Muy bien, continuamos desde San Juan, donde está llegando y derrapando el campeón de la temporada 2023, Tobías Martínez. Ya se va a subir a la rampa para ir al podio y levantar el trofeo a la Copa de Plata. Río Uruguay seguro. Llegó el San Juanino. Ubicarlo donde se lo merece porque ha hecho una temporada formidable, inmejorable Tobías Martínez. Y encima subiéndose en la última carrera al escalón más alto del podio. Ahí está el saludo, el abrazo con su familia, con Gonzalo, su padre, con sus hermanas, con toda la familia que obviamente en San Juan no podía faltar. Como lo hacen desde que arrancó en el karting. Sí, qué temporada, qué superioridad. Acá, junto a su encargado de auto, lo deseamos en el día de ayer. Quien ajusta, quien controla, quien vuelve a controlar para que el Chevrolet llegue bien adelante como lo hizo en esta final número 15 del Turismo Carretera Pista. Iñaki Sugasti, voy con vos. Con Agustín Martínez y ayer luego de haber quedado sin chances de pelear por el campeonato, lo objetivo era claro, ser subcampeones y lograr el pase al turismo carretera. Y lo lograron, felicitaciones. Hola, buenos días Iñaki, buenos días a todos. Sí, la verdad que, nada, estuvimos, nos quedamos sin chances ayer y ya fuimos a pensar por el subcampeonato y nada, ya la reí tranquilo. Vi que intenté no meterme en un roce, nada y nada. ¿Y el tema marca para el año que viene? Nada, esperemos que no dejen con el añito de Ford y de P, capaz que el Torino que está ahí en el taller y si no, no sé, hay que apelar para pasar con Ford y bueno, esperemos que nada, que estamos en el PC. La palabra de Agustín Martínez, el segundo ascenso a la máxima categoría. Nano Escalada, ¿por dónde andás? Bueno, acá estamos con Lucas Valle, que cerrase el año con un nuevo podio, estaba saliendo la pelea por la carrera, desde ayer, desde la serie, te mostraste competitivo, Lucas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos. Contento, feliz, primero agradecer a todo el JP Carrera, a Rodi Agud, a cada uno de los ingenieros mecánicos, a todos por el laburo, tanto en la pick-up como en el TC Pista durante todo el año, agradecerles a ellos. Intentamos ayer en la serie con Tobía, lamentablemente me sacó para afuera, a partir de ahí nada, no tenía para correr los Chevrolet, la realidad. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, tratamos de mantener un buen ritmo, cerramos el cuarto podio del año, lamentablemente tuvimos algunos abandonos y quedamos lejos en la copa, pero feliz por el año que tuve tanto en las pick-up acá, así que agradecer a todos ellos, a mis pulsidades, a mi familia, a todo Chubut, y nada, a trabajar para el año que viene. Gracias Lucas, por acá también está Juan Escoltore, primer podio en la temporada para Juan Escoltore, me imagino la felicidad de cerrar el 2023 de esta manera, y terminando la punta contra el gran campeón. Se hizo esperar, la verdad, muy sufrido el 23, muchos altibajos, muchos abandonos, muchos enriedos, así que terminar de esta forma, nada, no puedo perder más. Arrancamos muy complicado ayer, se me rompió la vez, se arrancó todo el auto, el primer entrenamiento, así que he impensado este resultado. Estoy eternamente agradecido al Chiro Martínez, a mi equipo, que es una familia, ya voy para el sexto año, el año que viene con ellos. Son parte de mi familia, a mi familia, a mi viejo, que compartimos esta pasión, a todo mi grupo de trabajo, a Em y a Tri, que están siempre jugando las malas, que son más que las buenas. Así que, para todos ellos, los sponsors, por el esfuerzo gigante que hicimos este año, concorriendo dos categorías, así que, nada, muy contento y es para todos ellos. Ahí estaba el primer podio entonces, de Juan Escoltore, y por acá está el coronado campeón. Iba fuerte, iba fuertísimo, la última vuelta que venía a traer, intentándolo todo, terminar el año así, con una victoria, con el campeonato. Me emociona mucho porque es un mérito de toda mi familia, lo dije ayer del equipo, se ha trabajado mucho durante todo el año, por conseguir el 1. La verdad que, agradecido a todos los que forman parte de mi equipo, no quiero olvidar nada, de Chino Martínez, de Maxi Miranda Juárez, Carlitos Cerpero, Pucho Blanqui, todos. La verdad que, estoy eternamente agradecido a mi equipo de trabajo de este año, me va a costar por ahí separarme de ellos, pero nada, creo que igualmente ha sido un excelente año, poder sumar todas las carreras. Siete victorias, nunca nadie había ganado siete carreras en un año. La verdad que, continuó todo su mérito, el conjunto que se fue creando, todos que fuimos trabajando para el mismo lado, siete victorias, el campeonato. La verdad que, que muy feliz, porque nos cuesta mucho, le ponemos mucha voluntad desde hace gran tiempo, así que, estar con todo el público, me volví loco. La vuelta después de la carrera, cuando terminó, saludando a toda la gente, estaba impresionante. Eso, eso no me lo voy a olvidar más, es algo que, que lo disfruto mucho, estoy disfrutando mucho todo lo que me está pasando, así que, nada, estoy como te digo, agradecido a todos los que fueron parte. ¿Fue como lo soñaste o mejor, la última? Nada, nunca lo soñaba, pero, sabía que iba a ser difícil. Anoche, solamente quería terminar la carrera, hoy, largar quinto, encontrarme con una primera vuelta muy buena, y después, el campeonato y la victoria. Feliz. Nos cerramos con el último grito del año de campeón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El campeón 2023! Se llama Tobías Martínez. Claro que sí, que hizo todo bien, que quedará en la historia, y que ahora tiene el pase primero. Qué loco y qué increíble. Ustedes no se imaginan, no se imaginan lo difícil que es el automovilismo, principalmente estas categorías nacionales como el turismo carretera y el TC Pista. Y las dos caras, un Tobías Martínez, que gana siete carreras en una temporada, que tuvo un presente excelente, y la cara de Juancito Escoltore, que logra su primer podio en tantos años en el TC Pista. Siempre hablamos que cada uno va por un objetivo. Algunos van por la carrera, algunos van por el campeonato, y otros van por su mejor resultado. Digámoslo así, es la primera vez que tiene revancha Escoltore, de tantas malas. Claro. Porque es mentira que el automovilismo siempre la revancha, solo algunas veces, y algunos pilotos. Ahí está subiendo Escoltore. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Muchísimas gracias a los que están siempre, para todo mi equipo, para mi familia, para Tri, para Emi, para los sponsors. Vamos por más, carajo. Bien, hermano, merecido. Sí, muy merecido. Merecido el trabajo de Escoltore. Y agarrate. En algún momento vino el baile, y ahora, por primera vez, un podiómetro. Campeón. A ver. Gracias, gracias a toda la gente, a todos los que estuvieron conmigo este año, a mi equipo, el auto que fue impresionante. Nada, creo que ha sido mi mejor año de la vida. Muchas gracias. Para vos, Sergi, Pepo. El último bailecito. Baile, Toby, baile. El campeón de la temporada 20-23 del TC Pista. Campeón Tobias Martínez. Creo que no va a alcanzar una hoja con 20 renglones para anotar quiénes se quieren subir a ese Chevrolet la temporada que viene. Tremendo. Cuando abarca el intendente de Aldo Gardón, está entregando los trofeos. Abarca, que siempre está en todos los circuitos, en todas las competencias, en San Juana, acompañando al automovilismo. Entrega también el trofeo para ellos. Entonces, para Escoltore, ¿cómo lo va a disfrutar a ese trofeo? Lo va a poner en un lugar muy, pero muy especial. Sí, en ese caso, el representante de AFA también, que nos trajo la Copa del Mundo a este fin de semana. Y el gobernador. El gobernador, Sergio Uñac, entonces, que está entregando el trofeo al San Juanino, al ganador de esta carrera. Trofeo de la victoria. Claro. Pero falta el otro, el más grande, el más importante. Y el presidente de la CTC, Hugo Massacane. Claro, del trofeo Revolución, de la provincia de San Juan, al piloto destacado durante toda la temporada 2023, relator. Muy bien, ahí está la foto que se van a llevar. Y es el momento de festejar, es el momento de los pilotos. Es el momento, claro, a descorchar. Y se viene. Levanta la Copa, Lucio Godoy, que le entrega la Copa, Río Uruguay Seguros, a Tobias Martínez, campeón argentino de TCC Pista. 20-23. La sonrisa de oreja a oreja. Claro que sí. Y es el director que tiene la gana de bañarlo, de mojarlo todo con champagne. Champagne para festejar en un domingo soñado para ellos. Ahora sí, champagne para todos en este podio que festeje Tobias Martínez. Y que yo creo que todavía no cayó con todo lo que logró esta temporada 2023. Creo que cuando hoy destacamos a todos los protagonistas de TCC Pista, todos, desde el momento uno, soñamos con esto que acaba de lograr Tobias Martínez. Se lo digo en carne propia, porque lo he vivido durante muchísimos años. Es un logro y un mérito totalmente consagratorio el que ha logrado el San Juanino. Bueno, un saludo grande para Matías, para Tiago, ahí los hijos de Ariel, uno de los mecánicos del equipo de Diego de Carlos. Soledad Solaro, voy con vos. Y acá desde la grilla les voy a decir a todos ustedes que están en su casa mirando atentamente este domingo de finales. Que nos escriban y nos digan quién es para ustedes el campeón del TCC, que ya en minutos va a tener su nombre y apellido. Así que arroba ACTC en nuestras redes sociales, pero ahora los invito al momento Helix. A partir de este momento nos metemos en la previa Helix para hablar con los protagonistas que van a estar partiendo desde las posiciones de privilegio. Mariano Werner, Julián Santero y el gaucho de Rivera. Y con acompañantes, arranco por el centro, zorro de Paraná. Bueno, contale a la gente, qué auto tenés y falta la final. ¿Qué se viene? Bueno, qué tal, buenos días, Fefo. Felicitar primero a Julián, al gaucho de Rivera. Por suerte el gaucho hoy encontró un poquito de la pista sucia y de eso nos permitió poder estar en este lugar hoy. Primero agradecerle a todo el equipo por todo el trabajo, todos los mecánicos, Rodi Agud, Lucas. Me han permitido tener un gran auto sólido en la serie. Pude aguantar la primer curva que va a ser exigente también ahora en la final. Y bueno, tengo un gran auto, un gran funcionamiento. La pista ha cambiado mucho la temperatura de ayer para hoy, el viento. Y va a ser determinante poder acertar bien a la puesta a punto para todas las vueltas que tenemos en la final. Felicidades a los tres, gracias Mariano. De los ocho aspirantes a la corona quedan cinco. Y tres de ellos están allí, en la previa Helix. Y para Julián Santero, bueno, lo mejor para este fin de semana no depende de vos. Ese es el tema. O sea, todas las miradas, todas las cuentas, a quien tenés a la izquierda, que es Mariano Werner. ¿Qué auto tenés para pelear por la carrera y esperar a ver qué pasa con las cuentas? ¿Cómo estás? Así es, buen día para todos. Espero que estén disfrutando un buen domingo de carreras, de turismo carretera, de TC Pista. Felicitar a Mariano y a Germán por sus series. En mi caso, es como vos dijiste, tengo que salir a intentar ganar la final. Y después esperar el resultado del resto. No depende de mí. Estoy enfocado en ganar la final, en sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y después, no dependerá de nosotros. El destino dirá. Me enfoco más en la carrera que en el campeonato. El campeonato es algo paralelo que seguramente vayan haciendo cuenta y vayan sufriendo más en el box que yo arriba del auto. El auto funcionó bien. Nos adaptamos bien al cambio de temperatura de ayer a hoy. Tenemos buen ritmo y con buenas expectativas para la final. Seguro va a ser entretenida. Chicos, felicitaciones a los tres. Primero por sus series y después por llegar a esta última fecha con chances de ser campeón. Mi pregunta es para Germán Todino. Nada que reprocharse. Excelente temporada para vos. Creo que vas a ir en busca de todo. Y lo que decía Sergio. Después, a ver qué pasa con Mariano Barner. Hola, Fede. Buen día. Saludar a todos. Felicitar a Julián, a Mariano. Por ahí la serie mía estaba un poco complicada la mañana. Ellos la agarraron un poquito mejor. Acá estamos con Salvador. Vamos a ser hincha de Todino. Ya está un pasito. Así que bueno. Nada, lo vamos a ir a correr a Papá hoy, ¿no? Y bueno, y a Julián también. Así que creo que va a ser una linda carrera para todos. Espero que la disfruten. Hicimos un buen año. Seguimos con chance de poder pelear el campeonato. Ellos dos también están firmes. Así que bueno. Nada para reprocharse. Creo que hemos hecho las cosas bien. Y bueno, que gane mejor. Muy bien. Gracias, chicos. Lo dejamos ir a los autos. Salvador, qué tema. Entre Canapino, Todino. Lo quieren convencer de cualquier marca. Señoras y señores, esta fue la previa Gérix. Se viene la definición del TC 2023. Bueno, seguimos previo a lo que va a ser la final del turismo carretera. Se acaba de definir recién el TC Pista. Y ahora nos metes en nerviosismo, señores. Por favor. Me imagino esas conversaciones. ¿Cómo tiene que salir Werner? ¿Cómo tiene que salir Todino? ¿Qué pasa acá en la tribuna? Porque todos vinieron a buscar un resultado. Los hinchas esperando la gente de Ford acá. Esperando el título, el tricampeonato de Mariano Werner. La gente de Dodge buscando, no te digo el milagro, pero sí buscando la heroica de Todino y su primer título. La de Ford también dice, bueno, pará, si no sale con Werner, capaz que lo tenemos a Santero también ahí cerquita. Así que se está esperando. Y la gente de Chevrolet también pidiendo por Mangoni. Mariano Werner es la décima vez en los últimos 14 años que llega con chances matemáticas de pelear la corona a la última fecha. Y llegó como puntero en 2010, 2020, 2021 y en este 2023. Para Mangoni es la tercera vez que llega con chances matemáticas. CBC, la más tomada, te invita a reunirte de lo bueno mientras disfrutás del automovilismo. Siempre acompañado por un buen mate. Buscarlo en las redes sociales como arroba.chermate.cbc. Las tres veces que Mangoni llegó con chances matemáticas a la última fecha, 2015, 2019 y en la jornada de hoy. ZMG Argentina, equipos viales de construcción y logística. Lugón, más que máquinas, soluciones para tus necesidades. Nano Escalada, voy con vos. Bueno, desde la grilla con Agustín Canapino. Gente, te piden fotos, te piden gorra y se termina la temporada, Agustín. Y acá estás largando bastante adelante. Así es, así, a disfrutar mi última carrera en el TC. Estoy disfrutando muchísimo. Venimos de Rafaela y Tobay, que estábamos en condiciones de pelear por la victoria y en ambas nos pasaron cosas. Tuve un poco mala suerte. En esta largamos quinto. Somos los mejores chirole posicionados para largar. Y confío que puedo hacer una buena carrera. Obviamente trataré de pelear por el podio, pelear por la victoria. Y cerrar esta etapa mía en el TC lo mejor posible. ¿Te gustó haber vueltos, aunque sean estas pocas carreras? Sí, me encanta, me encanta. Este es mi lugar, este es mi familia. Soy TCista, mi familia es TCista. Así que agradecerle a Gustavo Lema, a los sponsors, a todo el equipo. A Ricardo Juncos por dejarme venir y ser parte también del proyecto. Y a dar a toda la CDC. Gracias a Hugo Mazacán y a todos los integrantes de la comisión directiva porque me permitieron volver y estoy disfrutando mucho esta etapa. Ahí estaba entonces Agustín Canapino al lado del 78 esperando para subirse al auto. Solidad Solaro, vos. Gracias, Fefo. Acá estamos en la grilla acompañada por Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan. Gobernador, un año más que San Juan es el escenario donde se define el nuevo campeón del turismo carretera. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Déjame agradecer a un amigo, Hugo Mazacanes, presidente de la CTC. En él a todos quienes colaboran con él. La verdad que para San Juan es un orgullo que pueda estar el premio coronación en la provincia. A Chiquitapia, a Fernando Isla, que gracias a ello tenemos la oportunidad de que la Copa de Campeones del Mundo esté acá en la provincia de San Juan en este gran evento. Y por supuesto a Tobías Martínez, flamante campeón de los sanjuaninos y obviamente de los argentinos también. Lo dijo el gobernador, pero seguimos en la grilla acompañados por Jorge Chica, secretario de Estado de Deporte de la provincia de San Juan. Una provincia que siempre acompaña al deporte y a los deportistas. El tecepista ya tiene campeón un local como es Tobías Martínez. Y bueno, definición del turismo carretera. Bueno, Solen, muchas gracias a todos los argentinos, argentinas que están mirando. La última función en esta posibilidad de, como gobernador y secretario de Deporte, quiero agradecerle a Hugo, a la CTC, a todos los deportistas, a los Fernandos, a toda la gente que trabaja detrás de cámara. Por supuesto, a Fernando y a Chiquitapia que nos han permitido traer la Copa del Mundo y darle un regalo muy especial a Tobías Martínez. Así que ha sido un placer caminar estos ocho años con ustedes, que vamos a continuar seguramente desde otras funciones. Seguramente así va a ser y como bien lo dijeron las autoridades, Fernando Isla Cazares, presidente de la Comisión Ceremonial y Protocolo de la Asociación de Fútbol Argentino, con la Copa del Mundo a días, podemos decir, de que se cumple el primer aniversario de Argentina campeón en Qatar. Sí, buenos días, buenos días, gobernador, amigos. Sí, la realidad, estamos a días del primer aniversario de la Copa del Mundo, de Qatar 2022. Y por cuidar nuevamente del presidente, el fútbol, con la familia del Turismo Carretera, de la CTC, de un amigo. Y nuevamente lo primero que dijo el presidente Tapia es, vamos a acompañar a un gran amigo, a dos grandes amigos y acá estamos, Sergio y Jorge. Jorge y Sergio, dos grandes personas. Y bueno, agradecido nuevamente de estar acá y haber podido traer la Copa del Mundo. Y en este domingo de definición, presente la Copa del Mundo, Hugo Mazacanes también, presidente de la CTC, por supuesto. Si viene la gran final, vamos a tener nuevo campeón del Turismo Carretera y un fin de semana histórico, porque también se presentó aquí en San Juan a los nuevos autos que van a ser parte del 2024. Buenos días, felices, felices de estar acá en San Juan, en la casa de los amigos, de Jorge, realmente de Sergio, porque ellos nos brindan todo, todo desde hace muchos años y aquí estamos, trabajando siempre en conjunto. Y bueno, para esta final, una gran final seguramente donde se coronará el campeón. Y bueno, agradecerles nuevamente a ellos por todo el esfuerzo que hacen para darle al Turismo de Carretera esta fiesta. Así que primero vamos... ¿Qué vamos a entregar acá, Hugo? A Jorge, este pequeño presente, ¿eh? Para que lo tengan ahí en su escritorio, guardado, de recuerdo, de tanto trabajo en conjunto. Al señor gobernador, para que también lo tenga. Gracias, Hugo. Su vitrina. Gracias, amigo. Gracias por todo, todo, todo lo que hagan por el Turismo de Carretera. Y ahora sí, gente, dicho todo esto, vamos con ustedes. Estoy con Gastón Mazzacane, desde La Grilla. Bueno, se termina la temporada, Rayo, la última. Sí, sí, la verdad que, bueno, feliz, por supuesto, de volver a Villicum, de hacer este cierre de temporada, este 2023, en la Copa de Oro. Siendo protagonista, estoy largando del sexto lugar. Muy contento por el coilo de Racing, por el chino Martín de los motores. Hemos hecho un gran año, nos faltó ganar, no está dicha la última palabra, voy por todos. Ah, mirá, te ves con chances. Estamos muy, muy, muy cerca, por supuesto. Claro que sí. Todo puede pasar, la carrera es larga, acá se desgastan mucho los autos, así que hice una muy buena serie, creo que tengo un buen potencial, así que voy por todos. Y disfrutarlo con ellas tres, imagino que... Y con la familia. Eso es todo. Con la familia es todo, sí, pueden estar acá presentes y contentísimos. Cuando digo que estén acá, Apo, chocame los cinco, vale. ¡Esa! Gracias, Rayo. Muy bueno, gracias. Ahí está el Rayo Bastón Massacaniña aquí. Desde el puesto siete, el mago de Barlín. Y ayer funcionaste muy bien con el Chevrolet, un gran sábado. Y tratar de cerrar el año de la mejor manera, imagino. ¿Qué tal? Buen día para todos. Ojalá sea una gran final, una gran fiesta en esta definición. Nos toca estar largando en puesto siete. Así que, bueno, un poco a la expectativa. Con ganas de pelear la carrera. En la serie vi que el auto tiene buen ritmo. Así que hemos trabajado un poquito para esta final. Ojalá nos encuentre peleando, que sea divertida, buen espectáculo. ¿Confiado? Confiado. Confiado en hablar porque venimos ya de tres carreras funcionando bien. Así que uno llega con mucho entusiasmo en esta última partida. El mago, Eberlín. Estoy con Mauricio Lambiris. Otro más que cierra una temporada. San Juan siempre te tiene ahí peleando competitivo. ¿Cómo querés que cerra esta carrera? ¿Qué tal? Bueno, un año más llegando a fin de año, la última. Un año más cumpliendo el sueño de estar arriba de un auto de turismo carretera. Y bien, estamos bien. Estamos expectantes en el puesto ocho, largando, con un Falcon que anda bien. Bueno, lamentablemente no llegamos con las posibilidades de pelear por el campeonato. Pero sí, hicimos un gran año. Así que ahí van mis agradecimientos y felicitaciones para todo el Alifraco Sport, para Walter, para Javi, para el Kuki, para Ariel, para Mario Bruna. Para todos los chicos que trabajan en el auto. Ale Garofalo, Cristiano Arronomontore, la empresa Luto. No tuvimos el playoff que queríamos, pero sí una gran etapa regular. Así que me quedo con eso. Es mi última carrera junto a la estructura. Así que ojalá lo podamos terminar de la mejor manera. ¡Con la cuatro de fondo! Lo dijo Mauricio Lambiris, Iñaki. Con Facundo Arduzzo desde el puesto nueve. Y en que cerrar el año tuvieron una buena copa. Y tratar de demostrar ese gran salto de calidad que tuvieron junto a todo el Rus. Así es, Iñaki. Tuvimos una linda copa de oro. El equipo ha trabajado muchísimo durante el año. Hemos revertido el mal arranque. Cambiamos de marca. Se supo reponer de adversidades. Y hoy en día terminamos una buena copa de oro. Peleando entre los diez, habitualmente, las cinco fechas. A tratar de avanzar ahora. No la tenemos fácil, pero hicimos unos cambios. Tratando de obtener un buen resultado para poder ir para adelante. Reciente escuchaba murmurar quién sale campeón. Y yo te pregunto a vos, ¿quién sale campeón? Yo le he preguntado a usted y no me respondía a ninguno. Yo creo que vos me contestes. Y yo creo que tiene mucha chance Mariano. O sea, claramente, voy a la fácil. Pero bueno, en el TCEP todo puede pasar. La palabra de Facundo Arduzo. Dialogaban Hugo Massacane con Cristian Ledesma. ¿Qué se decían con Hugo? Le vamos a pedir el auto a Pérez, a Las Toscas, para llevarlo al museo. Ah, está muy bien. Ya no hay problema, amigo. Ya, ya no te metiste con eso, no, no. Bueno, a partir de la próxima ya será con un Camaro, Cristian. ¿Y cómo crees que cerrará tu etapa con Chevrolet y arriba de una Chevy? Vamos a tratar de cerrar lo mejor posible con este grupo de trabajo hermoso que me tocó durante siete años con todo el grupo de Las Toscas. La verdad que cerramos una etapa hermosa. Me llevo muy lindos recuerdos, amigos. Así que a disfrutarlo lo máximo posible. ¿A buscar un podio llegás? Ojalá, me tengo fe. Hay que disfrutarla. Es una carrera importante para nosotros en todo sentido. ¿Y la magia? Está intacta. Claro, Cristian, Ariel Ledesma. Con Emiliano Espataro, que justo lo saludaba Hugo Massacane, desde el Cajón 11. Y buen fin de semana para vos. Fuiste mejorando y buena manera para cerrar el año luego de la vuelta al equipo propio. La verdad que sí, che. Fue un buen fin de semana desde que arrancamos el sábado. Hicimos un buen entrenamiento, después una buena clasificación también. En la serie el auto noté que tenía buen ritmo, así que bueno, veremos qué pasa ahora en la final. ¿Hay que esperar la carrera o se puede ir a buscar Diego por la temperatura? También cuidar un poco el auto en el principio. Hay que analizar muchas cosas. Hay muchos autos que están peleando. Nosotros estamos entre el lote de muchos de los autos que están peleando por puntos importantes en el campeonato. Pero yo creo que vamos a ver qué ritmo tiene el auto y ver si podemos atacar de mitad de carga en adelante. La palabra de Emiliano Espataro. Y le voy a preguntar a Santiago Mangoni, ya arriba del Chevrolet. Mientras las matemáticas den, imagino que la esperanza sigue en viva. Santiago, ¿cómo la ves? Hola, buen día para toda la gente, para todos los balcarceños. Obviamente que las chances no son tan claras, pero bueno, falta una final por delante. Va a ser muy difícil. Vamos a intentar avanzar, obviamente. Y bueno, después dependeremos de qué hagan los rivales. Pero sin duda que vamos a dejar todo en pista para cerrar de la mejor manera del año. ¿El auto está bien? El auto está bien. Nos acusó un problema de freno desde el sábado. Pero bueno, el equipo trabajó incansablemente para solucionarlo. Así que vamos con todo para la final. Ahí estaba entonces el balcarceño Santiago Mangoni. Desde el puesto 13, Marcelo Grelo. Se ajustaba el cinturón cinco puntas. Ahora va por el casco. Y se viene la final. Decime algunas sensaciones que te dejó el auto en la serie para ir a avanzar ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buena serie tuvimos. Lo atacamos a Cristian, pero bueno, no pudimos lograr el sobrepaso. Pero tenemos un buen auto. Así que nada, vamos a intentar avanzar y ver si podemos terminar la última final del año dentro de los 10 primeros. Un poquito más adelante, desde el 12, larga tu compañero equipo, el Pincho. ¿Se van a cuidar? ¿Van a ir juntos para adelante? Sí, sí. Obviamente siempre el respeto por un compañero equipo. Pero bueno, Jonathan Yata no tiene posibilidades por el campeonato. Así que bueno, cada uno va a hacer su carrera. Y vamos a tratar de avanzar. Nosotros tenemos un buen auto. Así que nada, el agradecimiento a todo el castellano Pobre Team. Fabián Yustos y a todas las publicidades que nos acompañan. El testimonio de Marcelo Agrelo. Y seguimos buscando conceptos en la grilla. Juan Tomás Catalán Magni. ¿Cómo imaginás o cómo querés que se cierre esta temporada? Hola, Lano. Buen mediodía para todos. Esperemos que la cerremos bien. Mejoramos un poquito el auto en la serie. Y ahora hicimos un par de toques más para la final para intentar avanzar. Así que esperemos cerrar bien el año y bueno, dedicarle una linda carrera al viejo. Mandarle un abrazo grande. Claro que sí. Para Julio César entonces, la dedicatoria de Juan Tomás Catalán Magni. Con Juan Martín Truco que me dice todo bien. ¿Vos estás todo bien? Llegás a una definición de turismo de carretera con chances de ser campeón. Y ya se viene la final. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bueno, Iñaki, buen día para vos. Para toda la audiencia. Toda la gente que está mirando. Bueno, a mi familia, a mis amigos, a mis sponsors. Toda la gente que siempre me acompaña. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos este año. Un año más dentro del turismo de carretera. Y bueno, las posibilidades siguen estando. Debe pasar de todo para que se logre. Pero bueno, la carrera... ¿Cómo es el TC? La carrera hay que correrla. Así que el auto está bien, está funcionando bien. Esperemos tener una buena final y que salga un lindo espectáculo para toda esta gente que ha venido. La palabra de Juan Martín, Truco. Estoy con Marcos Landa, con Hugo Mazacane. Primero, Hugo, ¿qué se le dice a los pilotos en el cierre de la temporada? Hay que desearle lo mejor, una excelente carrera. Y por supuesto que se cuiden ellos, cuídanos los compañeros. Pero aloquecida la gente con el Mustang, el Camaro y la nueva generación. ¿Viste? Es un éxito. Gracias. Ahí estaba Hugo Mazacane. Saluda a Marcos Landa. Muy bien. Ya se van preparando todos los pilotos, señoras y señores. ¿Cuánto falta? Atento, señores pilotos. ¿Cuántos minutos? Se viene. Se viene en un ratito y menos también. Y menos también, señores pilotos. Están preparados. Porque en un ratito van a tener que poner en marcha esas unidades. Tienen que encender los motores en segundos. Nada más y nada menos. Señores pilotos, enciendan sus motores. Ahora sí, ahora sí. Se empieza a palpitar esta definición del turismo carretera. Vamos a conocer al campeón de la temporada 2023. Y yo te digo, amigo mecánico, no compromitas la calidad de tu trabajo. Y esa respuesta de calidad, autopartes Illinois. Para todos los que preguntan, sobre todo los hinchas de Ford. ¿Qué pasa con Werner? ¿Cómo tiene que salir? Les contamos que, por ejemplo, si gana Germán Todino, a Werner le alcanza con terminar 26. Porque si termina 27, empatarían en puntos. Y en el desempate sería campeón Todino por mayor cantidad de victorias. Claro. Saludamos a todos los productores argentinos. Más de 40.000 que forman parte de los paticultores federados argentinos. Dos aspirantes a la corona en primera fila. Werner y Santero. Otro en la segunda. Todos los otros dos desde la fila 8. Mangón y Truco. Todos los autos de la C.T. se cargan la nueva Shelby Power. Que limpia el 100% de las partes críticas del motor. Y los resultados están a la vista. La nueva Shelby Power. Tu auto y vos al 100. Cuando hablábamos de las diferencias. Obviamente, todo va a depender de lo que haga Mariano Werner. Él se independiza de lo que haga el resto. Si está dentro, por ejemplo, dentro de los 20. Les cuento que el Lubrifim resuelve la problemática que ocasiona la famosa basa en todo tipo de combustibles. El Lubrifim es parte de la comunidad del TC. Y por otra parte, la necesidad imperiosa de Juan Martín Truco de buscar una victoria. Porque si no, si es el que más puntos suma en la copa, si no tiene la victoria, no puede aspirar a ser campeón. Llegó a la Argentina Omicraft, la marca de repuesto multimarca con la garantía de Ford Motor Company. Ford Chevrolet y dos. Entonces, por la corona, 20-23. Se prepara Werner. Se prepara. Cada uno de los protagonistas. Se viene el TC. Se viene la máxima. Por esta copa. La de oro. La de Río Uruguay Segura. Santero busca lo suyo. El gaucho de Rivera. Puro rebencazo. Halka desde Valcárrez. Mangoni. ¿Quién sale campeón? Este fin de semana, señoras y señores. Las preguntas que nos vemos. ¿Para quién será la carrera también? Le pregunto a los chicos en la zona de boxe. Nano Escalada. ¿Por quién vas? Para mí la gana Germán Todino. Para mí el campeón, Mariano Werner. Muy bien. Iñaki Sugasti. Para mí también Germán Todino. Otra victoria consecutiva. Muy bien. Soledad Solano. ¿Te animás a decirme quién gana hoy? Voy con Mariano Werner. Muy bien. Muy bien. Está bien. Tranquila lo dice. Sergio Tenaglia. Mira, analiza. Como Werner es el único que puede especular. Creo que por la victoria, la gran lucha puede ser entre Todino y Santero. Claro. Soy por Agustín Canapino. Mire usted. Bueno, yo me sumo con los chicos. Con la victoria del gaucho de Rivera. Y vamos a ver quién será el campeón. De esta manera cerramos la previa. Se vive la definición en San Juan. En segundos conocemos al campeón de la temporada 20-23. A partir de este momento nos metemos con esta definición de primo carretera. a pura velocidad, a pura ansiedad. Mucha gente viendo esta transmisión. Un abrazo grande para Ilea, Tatiana Ayinto, para Verónica Martínez, para la gente Luzgato, para Pedrito Ponzi, todo lo que están viendo. Ya que hablamos de campeones, que nos la barrió en el Museo Emiliozzi. Se inauguró Danto Café Bar, Danto por Dante y Torcuato. Danto Café Bar. Un abrazo para Fabio Barone. Tenemos café ahí, que adentro. Le llamo la barriga. Bueno, claro. Y en el Día del Médico le mandamos un gran abrazo a todo el cuerpo médico de la CTC. De parte de todos nosotros. Y también al gran médico puninense, Francisco Diz. Hay costumbres que se herida en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido por todos los argentinos. Yo a la memoria de mi hermano, el doctor Rubén Campos Tenente. Nos sumamos, señoras y señores, con orgullo. Banco San Juan, patrocina al DC, para que todos puedan disfrutar juntos de esta pasión. Con el mismo orgullo, fomenta el desarrollo del sector minero. Banco San Juan, acá para vos. Una larga vuelta previa. Buenas tardes a todos los clientes. Perdón que en este momento tratamos la vuelta previa. Un gran final, hicimos un gran trabajo en día ayer. Hoy también en la serie, contamos con un gran auto. Acuerdan todos, estamos de función a la vida y vamos a dejar todo el mismo teléfono. Muy bien, la palabra de Mariano Werner antes de largar esta competencia que lo puede llevar al tricampeonato para volver a pintar el uno. Y lo harán un Mustang, porque así va a estar corriendo con ese modelo que se presentó este fin de semana. Y la gente ya lo pudo disfrutar en este escenario de San Juan. Se viene, se viene la definición, Fede. Bueno, vuelta y media previa para lo que va a ser la final número 15 en la temporada. Señoras y señores, así se larga la última del 2023 en la voz de Sergio Tenaglia. Como no, de la cuerda Werner por afuera, Santero en primera fila. Fila 2 para Todino y José Manuel Urcera. Comparten la tercera, Canapino y Massa Cane. En la cuarta, Everlin y Mauricio Lambiri. Rueda, rueda en la fila 5, Arluso con Cristian Ledesma. En la sexta, Spataro con Jonathan Castellano. Desde la séptima, Agrilo y Aguirre. Los otros que van por el título en la fila 8, Mangoni y Truco. Desde la novena, Catalan Mani y Candela. Fila 10, en la cuerda, Ciantini por el externo, Trocet. Desde la 11, Marcos Landi y Juan Cruz Benvenuti. Hasta esta fecha, compañeros de equipo. En fila 12, Rizzati con Martín Vázquez. En la 13, Quijada y Otto Fritzler. Desde la 14, largarán Carinelli y Andy Hackford. En la fila número 15, en San Juan, de Benedistis y Matías Rossi. La 16 para Álvarez y Cotiniola. En la fila 17, en San Juan para Londres y Ferrantes. En la última, del TC, fila 18, Ruggiero y Indio Andrés Craparo. Comparten la 19, de La Mota y Nicolás Bonnelli. En la 20, Carvelino con Diego de Carlos. En la 21, Ponce de León, Norberto Fontana. En la 22, después de cambiar motor, Humberto Krujosque. Se va a alargar con toda la potencia de los cofres. Y las pulsaciones al corte, prácticamente. Ayer analizamos las pulsaciones de Mariano Barran. Previo a la apertura de vuelta de clasificación. Llegó casi a los 160. En un medio máximo, es casi 180. En un deportista de alto, de hecho, en un plus. Exacto, no todo. Estamos en 134 para Mariano Barran. Vamos a ver cuánto sube ese corazoncito que lo real. Y todo este box debe estar un poquito más arriba. Incluso que Mariano vuelva las pulsaciones. Sí, la definición se viene. Se viene con todo. Gran, gran abrazo. Todos los zapasos. La categoría más importante de la República Argentina. Se va a definir la temporada 2023. Se va a conocer al campeón. Se va a repetir con Werner. Oh, va a haber un nuevo campeón en la máxima de la República Argentina. Las pulsaciones en 142 ahora. Ahora sí, señores. Ahora sí, fanáticos. Autos a la par. Velocidad de centro 80 y 90. 10 metros entre fila y fila. Esta es la definición del turismo carretera. Se define el TC. Se define lo más importante de Latinoamérica. Señoras y señores. Por la gloria. Por el turismo carretera. Por el automóvil y por el argentino. Se paga el argarón. Werner, Werner, Werner. Tiene la cuerda. Va a ir sentero. No le permite tener el rey de aquí ideal. Ahora sí, hable para ir por afuera. ¡Santero! Santero está adelante. Segundo está Mariano Werner. Tercera colocación que va a ser para Ulcera. Ulcera, Ulcera, Ulcera. Tiene la cuerda. La próxima variante. El gaucho de Rivera va a ir por afuera. Sus compañeros de equipo. Que ya saben que van a compartir la pista. Pero no la estructura. El año que viene va el gaucho de Rivera por afuera. Va a ir todo por afuera. Se le va a animar. Le va a quedar la cuerda. La próxima variante. El gaucho, el gaucho, el gaucho. Todino es tercero. No va a entrar en roces Werner. Queda claro, ¿no? Por la ventaja que tiene en el campeonato. Santero se escapa adelante. Y Todino lo presiona a Werner. Conocedor que justamente Mariano puede especular con las posiciones y con los puntos. Y mirálo Canapino por afuera. Y mirálo Canapino por afuera. Ulcera tiene la cuerda. Por eso va a prevalecer por lo menos en esta parte. Lo dejó entrar en la recta principal. Shelby Power. Señoras y señores. Los autos están a la par. Le emparda la marcha. Ahí está el campeón que va a entregar. Esta carrera tiene la cuerda orcera. Por afuera Canapino, 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 Canapino. Canapinoza. Excelente maniobra de Agustín para superar al campón. El campeón saliente, perdón. Una maniobra por afuera en la curva a la salida. La recta principal para ganarle. Por afuera también en la curva número uno. Aguirre está complicado. No puede avanzar tampoco Juan Martín Truco. Lo que era una lucha de cinco. Ahora se resuelve solamente con este primer lugar que tiene Santero. Lo que puede hacer Werner. Y también la intención de Germán Todino. Va Todino a Cámara Bordo para que ustedes disfruten, para que vivan, para que sientan el turismo carretera. Todino quiere ir por la victoria, quiere ir por el campeonato. Se le pega la succión a Mariano Werner. No lo saca de la trayectoria. Se lo muestra con el espejo derecho, pero no pudo hacer otro cambio como para intentarlo por adentro. Esta es la velocidad en el tránsito después de la recta opuesta que tenemos. 250 kilómetros por hora para frenar a 130 en el tránsito. La fila interminable que tiene el TC en San Juan, en el Vichicum. Está ganando Saltero. Se le empieza a mostrar la doja. El maquillaje para el equipo de mirado. Cuarto de Gaucho, la primera para la alcanza. Lo quiere intentar. Pero sabe que es acá. La pelea del campeonato. Es una maniobra demasiado arriesgada. Tiene que ser limpia, tiene que intentar. Lo pecan con la trayectoria. Paso de la del pegado. Chugao, chugao, chugao. No le alcanza. No le alcanza el cuaderno. Mariano Werner. Werner sabe que pelea por el campeonato mundial por Werner. Tiene que entender que su maniobra va a ser lenta. Pero ojo que está jugando con fuego. En este momento Werner tiene 45 puntos de ventaja sobre San Juan. Por eso digo, está jugando con fuego. Sí, sí. Vamos a encontrar unas sensaciones diferentes también. Al tener el tanque lleno. Estamos casi con 100 litros. La tendencia va a cambiar desde el inicio de carrera a mitad que se vaya consumiendo. Esta es la primera vuelta. Son 25 la final que tenemos de este set. Falta muchísimo. Así se vive el nerviosismo en la zona de boxe. Y si cualquier sector de este escenario en todos los hogares también demuestra el auto por adentro. Es imposible esa maniobra por lo menos el ingreso de la curva. Porque después se cierra bruscamente. Y tienen que salir a esta larga contrarrecta. La tendencia por los kilos que tenemos con la nafta puede generar una tendencia de trompa. En el tránsito medio y salida de la curva. Décimo cuarto mangón y décimo octavo truco. A ver el equipo de Werner que va a hablar con el de Mackin Park. Están hablando. Están trabajando. Ahí está. Nano, Nano, todo tuyo. Bueno, ya está. Hay comunicación para los dos. Hay comunicación. Se entendió. Se entendió que lo va a dejar pasar de alguna manera. Que no lo va a molestar. O sea, que si lo ataca no lo va a presionar. No le va a hacer una maniobra ilegal de alguna manera. Y la otra. Exacto. Porque está en juego un campeonato. Claro. Están los tres primeros de la Copa en los tres primeros lugares. ¿Quiénes hablaban? Christian Frank encargado en el auto de Mariano Werner. ¿Quién hablaba? Horacio Solcan. Mariano Werner. Tranquilo. Gaucho. ¿Qué vas a pasar? Dale. Claro. Le dice eso. La carrera es complicada. Se le va a meter por adentro. En la recta principal. Casi se tocan los ojos. Es la recta principal de Gaucho de Rivera. Tiene que ir a buscar el segundo lugar. Porque sabe que él le escapa. San Fernando. Es un volador. Él quiere la carrera. Él quiere el campeonato. Con este resultado le alcanza y le sobra a Mariano Werner. Ahora, yo te soy franco. Ir a hablar. Si ya saben que están peleando en campeonato. Porque uno tiene mucha ventaja con respecto al otro. Y saben que la tarea tiene que ser limpia. Sea la defensa de uno o el ataque del otro. Sí. Y aparte no tiene por qué dejarlo pasar a nadie. Para nada. Mariano Werner. Y en el caso que fuese al revés también. Cada uno va por su carrera. Por su campeonato. Cada uno es inteligente en lo que están haciendo. Por eso pelea en el campeonato más importante de Latinoamérica. Y si lo va a hacer Mariano Werner. Va a buscar el lugar exacto. Para que no pueda aprovecharlo ni Canapino. Ni los que vienen atrás tampoco. Señoras y señores. Dos vueltas de 25. Falta un montón. Gana Santero. A todo esto. Récord de vuelta del mendocino. Para alejarse dos segundos de Werner. Para dejar atrás al resto del pelotón. Santero haciendo su carrera. Claro. Y esa es la necesidad también de Todino, Sergio. Se está acapando Santero. Y Werner no está haciendo rápido. Y se le viene Canapino. Y se le viene Ursera. Se le viene Masacana. Se le viene todo. Iñaki. Cristian Frank. Encargado del auto. Y fue clara la comunicación. Te cruzaste el bloque del Makin. Sí. Imaginaba para que no forcen ninguna maniobra. Que nos pueda dejar afuera. Ahí estaba clarito Cristian Frank. Cuando justamente cambia al segundo lugar. Lo deja ingresar. Para no ir a un rollo innecesario. Mariano Werner. A Germán Todino. El gaucho de Rivera. Que va a buscar su carrera. Y ahora se le va a escapar a Werner. Y va a tratar de acercarse a Santero. Claro. Esta es la maniobra de sobrepaso. Fíjense. Mariano Werner no fuerza nada. Bien hacia afuera. Para que Todino ingrese en el interno. Y lo pueda superar. Lo que pasa es que cada uno va por su carrera. Cada uno va por el campeonato. Y corre. Fiel a su estilo. Ojo. Que si Todino gana. Lo dijo Sergio. Y Mariano Werner se retrasa. Muchos puestos. Muchos. Muchos. Puede haber definición. Si hay empate por victorias de Todino. Hasta incluso por victorias. Pero bueno. Para eso se tienen que dar los resultados primero. Así maneja. Así lo vive. Así lo siente Werner. Tranquilo. Ese corazón. Es una real. 157 pulsaciones en el día del médico. Un saludo grande para todos ellos. Tres vueltas de 25. Werner con ese tercer lugar. Con ese podio. Le sirve y le sobra. Todino lo sale a cazar a Santero. Esto queda claro. Se aleja no solamente de Werner. Sino que intenta el acercamiento sobre el mendocino. Porque más allá de la lucha por el título. Hay una carrera. Claro que sí. Claro que sí. Y Todino quiere la cuarta. De la temporada. Y va por eso. Cuando Santero también quiere lo suyo. Quiere la tercera de este año. Julián Santero el mendocino volador. Y el duelo entre Werner y Canapino. Que nos van regalando estos muchachos. Quizás. Quizás el último duelo entre ellos. En la temporada 2023. Se va desinflando la chance de Truco. Perdió con Landa. Truco está décimo noveno ahora en la fila india. Quien avanza también es Andy Hacco. Lo supera Otto Fridler. También en el puesto 34. Gana posición Gabriel Ponce. León lo supera Ayrton Blondero. Se le viene a Arduzzo. El mago de Barlin. Duelo de Chevlet. También en esa parte del pelotón. Detrás de ellos aparece Cristina Ariel Ledema. El campeón 2007. El sanjuanino que no tuvo un buen fin de semana. Facundo de la Mota. Está en posición número 33. En este momento Werner 40 puntos y medio. De ventaja sobre Santero en la cima de la cruz. En su última carrera con un forfalcon. Y ahora va el uso. Va el flaco de la pareja. Le quiso emparejar la marcha. No lo puso. El principal salió correctamente. Pero el jugador de Vinze va a defender. Y está por delante. Cuando Todino pasó al segundo lugar. Estaba a dos segundos dos de Santero. Ahora está a un segundo ocho. Todino el más rápido en la vuelta tres. Y el más rápido en la vuelta cuatro de la carrera. Claro. Le descontó tres décimas y media Sergio. Todino a Julián Santero en la vuelta anterior. Falta mucho todavía. Sigue el duelo de los Chevrolet. Adelante Uffore. Segundo. Una, dos. Otro forfalcon tercero. Se debate Mangoni, pero no puede avanzar. Mangoni, el representante de Chevrolet que va por el título. Está décimo cuarto en la carrera. Imagínese esto. Landa, que está en el puesto 18. Giró más rápido que Mariano Werner. Casi tres décimas. Después de 18, el puesto 3. Contalo como 17. Porque ahora lo supera Nicky Trosset. El piloto Schmelfresge. Pierde ese lugar. Con respecto a uno de los pilotos que llegó con chances matemáticas. A esta fecha. No hacía la final. Panapino lo ataca Werner. Está retrasado Juan Cruz. Bueno, Benvenuti. Lo decíamos, había alargado en la fila 7. Está a 42. Benvenuti pide el pase a Chevrolet. Y la idea es incorporarse. Si tiene la aceptación del ACTC con un Chevrolet en el equipo de Walter y Franco. Muy bien, Santero. Todino, Werner. Es el podio. Panapino, Urzela. Los mejores 5 de esta última fecha del 2023. En un rato vamos a conocer. En minutos nada más. Vamos a conocer al campeón del TC 2023. Con este resultado se va para Paraná. Pero claro, falta muchísimo todavía. Un segundo y medio ahora entre Santero y Todino. Entre el puntero y el segundo de la competencia. Vamos a entrar en la fila número 5 de carrera. Pleno segundo. Claro que sí. Recta principal Shelleby Power. Para ir de a poco al sector Mercedes-Benz. Confianza. Este es el sector, un sector que tiene la curva número 1. En bajada, donde empiezas a patear un poquito el tren trasero a medida que vayamos corrigiendo el freno. Se tiraba también Castellano para ir a buscar su carrera. Cada uno de los protagonistas, cada uno de ellos busca su carrera, busca sus posiciones. Se juntan a los compañeros de equipo y lo atacan. A la hormiga atómica. Hablo de Emiliano Espataro. Claro, esta es la pelea por la posición 11. Por detrás, Castellano, Agrelo, Mangoni, Aguirre, que está en la posición número 15. Muy bien. Ahí se está desarrollando esta última fecha de la temporada, 20-23. Seguimos a cada uno de los protagonistas, Sergio. Problemas para De Benedictis, problemas para Ben Beruti. Porque no han cumplido la vuelta 5. A boxes De Benedictis. El que más avanzó hasta ahora en la carrera es el juninense Gabriel Ponce de León. Superó 8 autos. Está a 33 el León. Ya le comentamos que Ponce de León se convierte en el quinto piloto con mayor cantidad de presencia en la historia del turismo carretera. Detrás de Hortelli, Ledesma, Elgurí Martínez y Titus Retavizcaya. Para Ponce de León, carrera número 330. Salió complicado el rayo platense de Cime. Es abandono para De Benedictis. Lo guardó directamente en el box. Muy bien. Gracias Iñaki Sugasti para sumar información a esta transmisión. Se le quiere tirar Castellano. No encontraba el hueco. No encontraba la puerta abierta. Toca el tibre, aplaude, hace de todo. Pero no se abre esa puerta de Emiliano Espataro cuando Jaco quiere seguir avanzando. En la vuelta 3 cuando Todino ascendió al segundo lugar estaba 2 segundos 2 de Santero. Y ahora. Ahora hay un segundo de la vuelta 3 a esta vuelta que es la sexta que se cierra. Claro, la Flycam nos lleva por la recta principal. Todino nos cuenta de tres décimas a Santero Almendocino que quiere volar en San Juan. Un segundo de diferencia entonces entre el líder y el principal escolta. Entre Santero y Todino. Después aparece Werner que hace su carrera. Él quiere meterse en el podio porque con ese resultado le alcanza. Y tres campeones juntos. Mariano Werner, Canapino y Urcera. ¿Cuántos campeonatos hay ahí? Cuatro de Canapino, dos de Werner y uno el campeón 2022 Urcera. Exactamente, se juntaron los últimos campeones. Y ahí está definiéndose también la temporada 20-23. Seis vueltas de 25. Falta todavía Santero. El mendocino volador está ganando. Pero ahora son siete décimas diferencias. Seguirá el gaucho de Rivera. Salió a cazarlo. Claro, salió a cazarlo y tiene mucha carrera por delante para intentar la superación. Saca el revén que gaucho y de él hace dos. A puro revén caso se viene el gaucho y el mendocino a defenderse. Un poco cuando hiciste la consulta, esto era lo que hablábamos. Como uno puede especular, Werner, quedaba claro que la lucha podía ser entre Santero y Todino. Y es lo que se está produciendo. Qué buena imagen para ver cómo se transita esa parte importante del circuito. Excelente. Después de la recta opuesta tenemos una curva que es media abierta al inicio. Después empieza a cerrar la hora de salir a ese sector. Veíamos las dos trayectorias. La que usa el motociclismo cuando viene aquí. La que usa el automovilismo que es la más redonda. Y lo que decía Sergio, desde que Todino lo pasó, Mariano Werner se quedó con la vuelta 3, 4, 5 y 6 de la carrera. Tres décimas tan solo. Trabajo para nuestro relator. Ya no hay diferencias entre Santero y Todino. Gran definición. Se viene una gran carrera del TC. Recta principal para el mendocino. Recta principal para el gaucho de Rivera. Ahora sí. Disfruten el TC. No son dos segundos. Son tres décimas y media. Vamos a bordo del de Rivera. Estos cambios descendentes. Todo tránsito. Así. Para que el auto tiende a girar lo mínimo. Acá tiene que armarla. Acá la tiene que armar. Perdón, Fede. Pero la tiene que armar. Tiene que ir a buscar la tijera ahora. Mete la trompa. No le alcanza. Se abre bien. Ahora le tiene que armar la trayectoria. Cámbensela, cámbensela, cámbensela. Le tiene que armar la trayectoria. Se la hizo un poquito lenta el mendocino volador. Se dio correctamente el piloto de Ford. Que quiere su victoria. Que quiere la tercera del año. Ahora sí. El motor de Mauri Candela. Contra el motor de Horacio Solcan. 460 caballos. Los multiválvulas. Que dan la potencia al turismo carretera. A todo o nada en este frenaje. Ahora es el momento de los frenos. Después del motor. Por historia. La próxima curva es la curva Todino. La próxima. Por historia. Por antecedente. Estamos hablando de la próxima curva. Que es a la derecha. Y ahí van llegando los pilotos. Vamos a ver si se les puede llegar. Retirar. El gaucho de Rivera. El mendocino volador. Está ganando Santero. Se puso linda. Se pintó la carrera. La vuelta número 7 de 25. Lo presiona Todino. Lo ataca permanente. Lo persigue ahora. Claro. Antes lo seguía. Ahora lo persigue. Mientras tanto. Werner Canapino y Urser en una baldosa. Werner que sigue manteniendo el tercer lugar. Sí. Vamos a ver cuánto pierde de carga delantera Germán Todino. Teniendo en cuenta que en la serie lo hizo solo. Vamos a ver cuánto pierde en este sector al tenerlo atrás. En las curvas rápidas y curvas negras. Sale a su mejor sector. A las rectas principales. Y no salen bien cerrita de las piedras. Vuelta número 9. Que van cerrando. El 8 de 25. Agrilo y Castellano lo superaron a Espataro. Agrilo está 11. Castellano 12. Espataro puesto 14. Mangoni. Mangoni sigue retrasado en la carrera sin poder avanzar. 14. Sí. También avanza Ayrton Londero puesto número 34. Que define su futuro para la temporada 2024. En la última vuelta el más rápido. Forceri se le vino. Acá la pinola. Se le viene. Gaucho. Se le viene. Gaucho. Va por fuera. Va por fuera el Gaucho. Va por fuera el Gaucho. A García. Fira la tijera. Va bien abierto. Le va a cambiar la trayectoria. El Gaucho de Rivera por la punta de la carrera. Señoras y señores. Se define el descenso. Cuán. Salen bien pegados. Bien soldados los 12. En una baldosa. Santero y Todino a todo nada. Abre paréntesis. A boxe es Kevin Candela. Cierro paréntesis. Seguimos relatando. Porque hay maniobra defensiva de Santero. Porque lo va atacando. Porque le hizo el abanico. Va por la joder. Tire, 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 tire. Todino va por la joder. Todino va por la joder. Por adentro va Santero. Se tiene que cerrar ahora el Gaucho de Rivera. Porque no le alcanzaba a tener el rayo de giro. Ideal como para doblar todo por afuera. Y buscar la paralela. Nuevamente se abre. Esta curva. Distinta trayectoria. Ya está. Maniobra defensiva. En la vuelta anterior. Y en estas dos curvas para Julián Santero. Y ahora empieza a fabricar de nuevo la maniobra. Se tiene que estar pendiente de los espejitos. Santero. Qué bien que giró el Ford. Qué bien que hizo esa curva Santero. Para tener esa maniobra defensiva. Primero frenando. Después ubicando el auto en muy buena dirección. Y después acelerando. Excelente la tendencia de Trompa. Y después en el tránsito medio de la curva. Cómo gira ese micro giro. Para poderlo dar plena aceleración y buena tracción. Tremenda la carrera. A partir de este momento. Es el nerviosismo que se vive en el boxe. Luis Julián Santero del Mendocino Volador. Lo saca la trayectoria nuevamente. Lo quiere poner incómodo. El Mendocino Volador. No se te va a hacer tan fácil. No se te va a hacer tan sencillo con el 68. El que ganó dos veces. El que pelea por el campeonato. Igual que va. No es rápido Santero. No lo puede superar Todino. Y por ejemplo Werner. Sin querer fue el más rápido que ellos dos. Werner se mantiene tercero. Dos segundos. Nueve de la puerta. Claro. Son nueve vueltas de 25. Está la parte trabada que tiene el circuito de San Juan. Previo a salir a la parte de máxima velocidad. Qué difícil se la hace Santero. Van a doblar bien abiertos los dos. Radio de giro distintos. En esta ocasión. A ver si puede salir bien pisado. Bien traccionado. El gaucho de Rivera. Se le pega la succión. A box es Valentina Aguirre. Que también va a la zona de reparación. Casi 250 kilómetros por. Uy. Motor de Valentina Aguirre. Ojo. Que puede haber aceite previo a la salida de la recta. No saca la trayectoria. No lo sacó. Se guardó detrás. No Todino no. No encontró la puerta abierta. Se desespera. Quiere fabricar el hueco. Santero se la hace complicada. Realmente es muy difícil. Porque ese más allá del campeonato. Una carrera de TC. Y así se corre. También abandonó Alan Franco Ruggero. Y hay demarcación. Falta de adherencia. Baja adherencia. En el cierre de la vuelta. En las últimas dos curvas del circuito. Claro. Va a ser este sector. Obviamente ya debe estar informado Santero. Lo mismo para Todino. Lo mismo para el resto de los competidores. El nerviosismo que se vive. En cualquier carrera de TC. Se hace gigante. En la definición del campeonato PD. Este es el lugar donde puede haber aceite. A ver cómo transitan los líderes. Lo hace correctamente. Por lo menos en el ingreso. La máquina de Santero. No hubo cambio de trayectoria. Para esquivar. Había un aviso de baja adherencia. Pero pudieron pasar sin problema. A ver. Más allá de la concentración que tenemos arriba del auto. ¿Cómo podemos apreciar si hay aceite? Vemos un brillo extra en el asfalto. Principalmente en este gran asfalto que tiene el circuito de San Juan. Entramos en toda esta parte trabada. Donde el Rayo Platense dobla abierto en la curva número uno. Y ahora le va a cambiar la trayectoria del Uruguayo. Lo va a superar. Va a ser la tijera, 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 tijera. De todas formas el Rayo Platense. Dos camasacanes bien herido. Viene complicado. Otra tijera del Uruguayo. Y queda la parte externa en esta curva. La próxima le va a quedar a su favor. Ahí está el piloto de Ford. Que va a cambiar de equipo la temporada que viene. Va el Uruguayo. Va Lambérez por adentro. Lambérez, Lambérez, Lambérez. Lambérez avanza en el clasificador. El Rayo Platense me da la sensación que viene complicado. Necesitó todos los mixtos Lambérez. Porque el inconveniente había sido en la curva número uno. Mayor defensiva. De Santero. Le quieren parejar la marcha. Prácticamente lo hizo. En el frenaje. Va el gaucho de Rivera. Va Todino por todo. Va por la carrera. Por la cuarta de esta temporada para Rivera. Y ahora van a un lugar clave del circuito. Porque es el ingreso al segundo mixto de este autódromo. Y le amaga el auto por un lado. Se lo amaga por el otro. Se le hace gigantes a dos. En los espejos del Ford. Que está ganando la carrera. Diez vueltas de 25. Transitan por cualquier sector en este momento. Porque se voló el cono. Y claro. Cada uno de ellos hace su carrera. Y a todo esto Mariano Werner le permite hacer el auto lo suficientemente rápido. Como para el no estar complicado con Canapino. Con Ursera. Y que el resto del sexto para atrás estén realmente. Son muy parejos primero y segundo en aceleración. En el inicio de la aceleración principalmente en tracción. Por eso Santero va rápido a la cuerda. Sabe que su auto gira bien y tracciona bien en lugares donde no lo puede superar Todino. Cada uno sabe las cartas con las que está jugando. Y utiliza lo que necesita para quedarse con el dibujo. Santero minuto 44.7. Todino giró minuto 44.6. Werner minuto 44.4. Canapino minuto 44.5. Ursera minuto 44.5. Muy parejos el quinteto de vanguardia de esta competencia. Otra vez le quiere cambiar la trayectoria. No le alcanza el gaucho. Excelente carrera está haciendo Andy Hacos. El piloto oficial Toyota para la temporada 2024. Largó 28. Está 17 y sigue avanzando. Nuevamente la contrarrecta que tiene Sanjuana. Para ir a buscar la mañana defensiva. Me imagino yo. Julián Santero. A ver si puede atacarlo Todino en esta parte. Se defiende el Mendo. Se hizo prácticamente local. Se cierra. Va por la mitad de la pista. Va por afuera Todino. Por afuera, por afuera, por afuera. Lo va intentando por afuera. No pudo meter todo el auto. Tiene que cambiar la trayectoria. Tijera, 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 tijera de nuevo. Se transforma. Y va a quedar la parte externa. El gaucho de Rivera. Le cambia la trayectoria de nuevo. No encuentra el hueco. Se desespera el gaucho. Todino va por afuera. Y ahora otra tijera. Sensacional. Gran carrera del TC. Gran carrera del TC. Santero adelante. Es el mejor sector el de Santero, Sergio. Ese quiebre. Pero es lo mejor lo de Todino también en la recta opuesta con la velocidad que genera. Exactamente. Y no le alcanza a ninguno de los dos. Mientras tanto, Benvenuti ingresa a la zona de boxe. Mientras tanto, se acercan Werner, Canapino y Urcera a la dupla de vanguardia. Claro, porque la pelea entre primeros y siguientes los hacen girar lento. Y el resto va. Ya se retiró el carnet de falta de adherencia en la última curva del circuito. Ahí está. La regulación de Mariano Werner en la recta principal. Los cambios ascendentes. 164 pulsaciones para el de campeón que tiene el número de dos campesas nacionales. La tendencia indica que excelente la atracción y excelente tanto la trompa como la cola en los cambios de dirección para Mariano Werner. Mitad de carrera ahora. Mitad de la carrera, CTF, que es un gol de carretera. Con este resultado se va para la de título y Santero. Todos van por la carrera, van por todos, Canapino a la bordo de Werner. Y por las dudas también va. O para decir, bueno, gano y vemos qué pasa. Fíjense en dónde recién controló Mariano Werner en el tema de los espejos. Saliendo la recta principal. En lo que fue curva 1, 2, 3 y 4, solamente miraba para adelante el bicampeón. Ferrante a Boxes. Otro auto más que ingresa al recinto de Boxes. No lo atacó en esta vuelta, por lo menos en este sector todino. Ahora sí, sale bien armado. Vamos a ver si puede llegar a intentarlo en la curva a la derecha que se le viene en este momento. No lo saca la trayectoria. Queda bien pegado detrás, copiándole la silueta prácticamente al Ford que tiene por delante. Sigue avanzando Marcos Landa. Está en posición 14. Lo mismo para Marcelo Agrelo que avanza. Le ganó a Cristian Ledesma, el campeón 2007. Está décimo. Da toda la impresión. Werner tiene resto. Lo que pasa es que trata de llegar entero. Sobre el final. O sea, no le interesa a Tercer en la lucha por la victoria. Y mientras tanto, Canapino con respeto. Luzela también. Está en cuarto y quinto respectivamente. Y dobla un poco abierto todino. Haciendo otros radios de giro. Hasta incluso extraño en esa parte. Sí. Se pasa ya en el final del frenaje. Por eso va bien hacia afuera. Bueno, y ahí está mostrándole el auto por un lado. Se lo muestra por el otro. Claro, intenta sorprenderlo. Intenta ponerlo incómodo. A un santero con experiencia. A favor de los frenos y del motor. Es lo fresco que está hoy en San Juan. Jornadas que uno dice, bueno, podemos tener 35 grados, 38 grados. Y sin embargo, esta mañana gente con buzo. Porque estaba fresco, lindo. Un fresquito lindo aquí en San Juan. Van a transitando. Hay tres autos a la para. Va Otto Friedler por adentro. Se molestan entre ellos. Las cuerdas para el bochita. Para el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, el chino. Se ha un tini. Se ha un tini. Está por delante de ellos. Juan Martín. Tú nunca se quiere abrir camino. Coloco el fútbol. Dos que ganaron por primera vez en la temporada. El bochita hacia el tini. Carrera 1300 en el historial del turismo carretera. También. Más grande no se puede hacer. Porque no hay diferencia entre el primero y el segundo. Mira para atrás. Siempre lo tiene a Codino. Pero siempre está adelante. Las posiciones y las diferencias en los puestos de adelante. Cuando ahora Scott Iniola ingresa a boxeo. Lo veíamos a Tucci encargado del equipo del LCA. Está atento a lo que está haciendo su piloto Julián Santero. Confirmado para el turismo 24 dentro del turismo carretera. Y también en las tesis de pick-up. Sale muy juntito recta principal Shelby Power en este momento. Otra vez es primera vez que hay la piste en el caso del Metocino. Y lo ataca. Y lo presiona. Y lo busca permanentemente. Va de nuevo. Empieza a fabricar la maniobra de ataque. Empieza a intentar el sobrepaso. Quiere la victoria. Sale bien armada Gaucho de Rivera. Otra vez cuida bien la cuerda. Santero está adelante. El arte del ataque y la defensa entre Todino y Santero. Por la victoria en la lucha de la fechera. Y en esa arte que hacía ser con la concentración. Estos son los cuatro pilotos del equipo carretera, señores. Y ahí va de nuevo. Va Modillo, va por la carrera. Santero se defiende. El campeonante. Por favor. Pelvicocino, baño a la defensiva en Ramos. Baño a la defensiva. Dos puntos de la corpita. Cuatro de la arma Santero. Es un gol de la esquina. Por favor, aquí no trotó. La esposa de la carrera. Se tiene que cerrar el clave. No hace correctamente. La Cursiona vaya. De locura que se hace a la derecha. Tiene que meter el auto para adentro en este lugar. Por serán un momento difícil. Porque Santero hace todo bien. Claro, hace muy bien esta curva Santero. Lo sabe muy bien. Cursiona lo comienza a atacar a Canapino. Que Canapino cae en la cima de Guadalajara. Estoy nervioso yo. No me quiere imaginar con lo que va a hacer para mantenerse. Muchachos, excelente lo que viene a hacer. Es impresionante la carrera que estamos viviendo. Más allá de que es el desenlace del campeonato. La carrera es entretenida. La carrera es buena. El duelo de estos dos jóvenes. Están en el torneo argentino. Vemos cinco años. Y a ver, esto es Lambiri. Que está aceptado. El presidente de Mazacan y Juan José Barrio. Ahora sí entramos en la vuelta. Nímero 15. Abre la torre. Van a estar faltando 10 para que este primer campeonato. Se va terminando. Un campeonato de Sagra también. Porque se quiere meter en zona del podio. Estamos en la última carrera. Con estos modelos. Porque a partir del 2024. Se va a sumar el Mustang. Se va a sumar el Camaro. El 2 Challenger. Se va a sumar el nuevo Toyota. Con la trompa que ya fue presentado este fin de semana. Se viene Todino. Se viene Todino. Metió el auto por adentro. No, no, no. Todino no. No le alcanzó. Fabrica la tijera. Le va a quedar el campeonato de Victoria. Y se la cambia. Y se la hace lenta el Mendocino. Le respira en la nuca. Le respira en la nuca Todino a Santero. Es ahora relator. A pura potencia. Tu mismo carretera. A puro motor. Candela con los motores de Santero. Soljan con los motores de Todino. A pura su chino ahora. Vamos a ver. Lo saca de la trayectoria. Va a ir por afuera Todino nuevamente. Le tiene que cambiar la trayectoria en esta parte. Le tiene que hacer la tijera para salir correctamente. No metió. Mete la trompa. No, no. Qué cerquita. Qué cerquita este Todino. Ahora hasta acá. Ni una bloqueada. Ningún pianazo. Ninguna maniobra extraña. Entre los que están batallando por los primeros lugares. Y volvemos a decir lo mismo. Va Canapino. Va Canapino por adentro. Y sí. Le abrió la puerta directamente Werner. Porque entendía que se le iba a Zambullir. Y entendió correctamente que esa colocación le sigue dando el título. Claro, esta pelea entre Santero y Todino. Werner Canapino no lo está haciendo rápido los cinco primeros. Por eso Jacos es el más rápido a esta hora en carrera. Y si Urcera presiona, Werner también va a dejar que Urcera pase. Claro. En el momento en que Canapino se sintió presionado por Urcera. Lo buscó a Werner y lo superó. Lo analizaba Sergio. Lo que necesita Werner es tranquilidad. Acá veíamos la pelea. Después de la recta puesta. ¡Pum! Le hizo el gaucho. Al Ford que maneja Santero. Fue un rebencazo para la izquierda del gaucho de Rivera. Se viene con todo. Y atajate. Te digo más. Canapino los va a buscar. A Santero y a Todino. Regalámelo, por favor, Sergio. Qué carrera que se viene. Canapino se dio cuenta que tiene auto y que está a la distancia. Adelante. No se define la posición. Canapino lo va a ir a buscar. Lo analizamos hoy en la serie. Canapino fue el más rápido hoy en la serie que corrió en las últimas vueltas. Qué difícil esta carrera para Santero y para Todino. Están realizando un carrerón realmente, muchachos. Y es para felicitarlo. Además, Canapino evita estar involucrado. Una maniobra rara, extraña. Ahí va. Va a tomar líquido. Es el momento de hidratarse. Hace lo que quieras, Werner. Ya nos tiene acostumbrados. Ya lo vimos más de una ocasión. Con la rodilla en el volante. Sin manos prácticamente en esta larga contrarrecta que tiene el circuito. Se viene Todino. De nuevo se viene Canapino. Fíjense cuándo se empieza a hidratar un piloto de turismo carretera. Recién transcurridas 29 minutos que estamos ya en la competencia. Canapino le rebanó medio segundo a Todino. Después de haberlo superado a Werner, Canapino sale a la tarde y ahora también. Y ahí está la mejor colocación. Porque no va a tener que pelear con ninguno. Werner es el lugar. Lugar que le da el titulo. Claro, porque está a cuatro segundos por delante de las minis. Que es la sexta. Y qué mejor que terminar una temporada con cuatro de las cinco marcas peleando por la victoria del turismo carretera. Tremendos errores, señores, desenlaces de tensión. En este lugar. Lo cargó la trayectoria de nuevo. Pato de roto. Lo sacó nomás. Lo sacó. Otra vez empieza. Otra vez empieza el ataque. A un segundo y medio aparece Canapino. No, no tenemos inconveniente para pasarla. No, se neutraliza, se neutraliza. Pace car, diferencias a cero, señoras y señores amigos del automovilismo. Se neutraliza la carrera. Arranca otra carrera en el estilo de la moto. Arranca otra carrera. Qué definición si le faltaba algo a esta carrera. Era un Pace car, diferencias a cero. Nos quedamos por ver si Todino supera a Santero antes o después de mostrar la bandera amarilla. Y hasta creo que es una mala noticia para Werner la neutralización. Claro, porque se va a acercar Lambiris. Porque ahora está otra vez en el medio del lío. Totalmente. Ahí está, ahí es el momento. Bueno, acá se produce y vamos a ver si justamente Todino le cede la posición a Julián Santero. A ver, ¿en qué momento se recibió la señal de la neutralización? Mira, la sensación de que le va a dar un saltero en esa parte va a tener que ir a la posición. El saltero en el 1 que tenemos en el circuito. El único que mantuvo esa diferencia con lo que se está girando fue Todino que hizo en 23. El resto ya había levantado. Ya la parte, ya la devolvió. Igual como van al relanzamiento. A ver, contame, contame. Santero, Todino en primera fila. Sí. Canapé, Nurcera en la segunda. Werner con Lambiris en la tercera. Y Berlín y Agriero en la final. Chocó más, Fede. Chocó. Era un momento en el que Werner ya estaba libre de rivales. Sí, sí. ¿Está bien? Porque estaba lejos Mauricio Lambiris. Y ahora otra vez. Otra vez el bolillero. Otra vez una definición increíble del TCE. Otra vez Santero y Todino a llegar al frenaje. A menos velocidad, pero a la par. Pero a la par. Porque nunca estuvo a la par Todino y Santero. Y Canapé no encuentran una oportunidad de oro. Sí. Fíjense. Es el momento de quizás de tranquilidad. Es el momento donde bajan las pulsaciones. Pero no en el caso del Mariano Werner. Se mantiene en 160. Y recién lo que hacía. Se desabrochó un poquito el cinturón para recuperar esa respiración. Y no hace mi carrera respiraciones cortitas. Ahora es momento de oxigenarse. Y no ponemos permanentemente el campeonato. Porque la diferencia sigue siendo abrumadora a favor de Werner. Porque, por ejemplo, en este momento tiene 34 puntos y medio. Werner a favor de Julián Santero en la Copa. Action Lift. Elevadores e hidrogrúas de alta performance. Buscanos en actionlift.com. Bueno, estamos en 17 vueltas de 25. Pasaron 33, Sergio. 33 minutos desde que se largó. También puede ser una oportunidad de oro para Lucera. De ir a buscar la victoria. ¿Por qué? Claro, ahora van a estar mucho más cerca en el relanzamiento. Porque más allá del campeonato está la carrera. Está el honor. Está ese numerito que anota Tenaglia permanentemente. En el historial. Claro, cada uno va a buscar lo suyo. Werner piensa en el campeonato. Todino Santero, carrera primero. Y después la posición de Werner si quieren soñar con el título. Y Laureano Campanera que ha retenido a Julián Santero. Y no solamente para el Turismo Carretera, sino también para TC Pickup. Así es. Que apuesta fuerte. Qué incorporación, ¿eh? Dentro del equipo. Exactamente. Eso es muy importante. Para la categoría también el nombre que se suma a TC Pickup a partir de la temporada que viene como Arduzo, que también se suma. Acá en el Rundme Team con la doble actividad. Arduzo con Chevrolet, Turismo Carretera. Qué daño se viene la camioneta. Y también para TC Pickup. Bueno. A frotarse las manos, Fede. Yo te voy a invitar a sentarte. No puedo. No puedo. Es imposible para nosotros, señores. Realmente. Entonces yo aprovecho y te digo, el bus es fuera. Gracias, Sergio. Se vive la definición del TC. 18 vueltas de 25 autos a la par. Yo aprovecho para decirte que las velocidades son entre 80 y 90, 10 metros, entre fil y fila. Alerta. Alerta rojo para el Turismo Carretera. Una vez más se despira el semáforo en rojo. Así se vive en el Mackin Park. Tranquilo, Nico. Tranquilo. Se va a alargar. Que se apague el semáforo. Se viene el relanzamiento. Amigo del automovilismo. Largaron. Muy parejo. Muy parejo en el comienzo. Muy parejo en el comienzo. Atención con la tercera fila que ya se la gana. Werner, pero adelante. Todino quiere la punta de la carrera. Todino quiere ser el líder. Quiere ganar en San Juan. Está adelante el mendocino volador. Santero, 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 Santero. Santero y Lucera. Vamos en tercer lugar. Lucera quiere el podio. En el mismo lugar que le dio el título en la temporada pasada. Va Todino por la punta de la carrera. Se anima por el lado externo. Va a ir por afuera y ya no le puede cambiar la trayectoria. Porque se le puede llegar a meter a Agustín Canafino que es tercero. Y la tercera fila se definió enseguida. Lambiris se metió detrás de Mariano Werner. Vos sabés que previo el relanzamiento Lambiris se puso al lado de Mariano Werner para decirle tranquilo. Yo te cubro querido. Por la marca. Pensar que pelearon un título los dos aquí en este escenario. Que Lambiris fue quien más puntos sumó en la copa. Pero el campeón fue Werner porque Lambiris no había ganado. Lambiris que va para el lado de la marca. Para el óvalo. Porque están corriendo para esos colores. Recta principal 19 de 25. Esto no termina todavía. Falta sigue dominando Julián Santero. Este es el relanzamiento del turismo carretera. Lo intenta Castellano. También lo intenta Cristian Ledemas con Landa. Landa va por adentro. Landa va por adentro. Yetino se espontonearon en la recta principal. Ledesma, 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 Ledesma. Ledesma está por delante. Y más recto es Landa. Siete. Y vea que dice el sector. Pero los Jatis quieren más. Puesto 11 para Ledesma. Puesto 12 para Landa. Haco sigue el avance. Está decimoquinto. Claro, ha avanzado muchísimo Andy Haco. Lo decíamos. Casi 15 posiciones. A ver cómo salen acá. A ver cómo sale el mendocino volador. Cómo sale el gaucho de Rivera. Cómo sale el titán de Arnys. Cifres. Recta puesta. El San Juan, el Bellecón. En la última del 20-23. Santero gana. Segundo todino. Tercero canapino. Con este resultado. Werner es campeón con el quinto. Lugar, pero hay que esperar. Canapino se escapa de Ursera. Una definición que puede ser de tres de esta carrera. Con Santero defendiendo. Con todino atacando. Y Canapino la expectativa. Y le quiere cambiar la trayectoria de nuevo. Quiere hacer otra tijera. Santero se la va a hacer venta para que se le venga Canapino. Y que sea un duelo de trece. Los tres en una, Baldosa. Los tres luchando por la victoria. Otra vez le emparezca la marcha. Le emparda. Le empardó de nuevo en el frenaje. Se le quiere animar el gaucho de Rivera. Le quiebra ahí. Se ira auto. Sale correctamente. Y Santero está adelante. Incluso le hicieron una luz a Canapino. En ese giro hacia la derecha. Muy bien. Tanto el forco como el gol. Este es el frenaje previo a la recta principal. Es una curva que es abierta al inicio. Después empieza a cerrar. Esta es la puerta abierta. Esta es la puerta abierta. Lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete. Se cierra. Se cerró Santero. Maniobra defensiva. Ahora sí. Se cerró Santero hasta adelante. Cuida la cuerda. Se pudo pasar el cantero. Va y va fuera a Codino. Va fuera a Codino. Se le hizo seman. Se le va a ganar la pulsada. Pero Santero, fantástico. Lo de Santero está haciendo un carrerón. Para ponerse de pie. Para aplaudir. No dejar de aplaudir. De la primera vez en la carrera. Que Santero necesitó. Es una maniobra claramente defensiva ante el ataque de Codino. Defensa y ataque. Ambos quieren ganar. Así se defiende. Así se gana una carrera de Turismo Carretera. Y se le viene Canapiro que va por la heroica. Que va por la gloria. Que va por lo suyo. Que se sumó a partir de la carrera de Buenos Aires. Tres autos. En una baldosa. En una definición increíble del TC de San Juan 5. Vuelta para el final. Claro. Vamos a entrar en la vuelta. 21 velocidades máximas. De casi 250 kilómetros por hora. Hay 33 protagonistas hasta ahora. En la final del TC. Lo busca de nuevo para afuera Codino. Y ahora parece que va con más velocidad. Y otra vez. Tiene que permitirle doblar. El mendocino volador. Si no se va a quedar sin pista Codino. Va para afuera. Va para afuera. Parece que lo mete. Parece que lo mete. En cuenta de Guajito. Sí. Lo metió. Lo metió. Lo metió. Lo metió. Codino. 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 Codino va a cambiar la punta de la carrera. Pongo la tijera de Santero. Y también puede llegar a aprovechar. Sale bien. Se quiere meter canapino. Y cambia la punta de la carrera. Germán Codino. Puro reventazo. El gaucho de River es el líder. Parece repetitivo lo de Codino de la carrera pasada. Cómo lo buscó a Truco. Es similar. Cómo lo buscó a Julián Santero para poder pasarlo. No faltando una vuelta. Ahora faltando cinco. Eso es que lo que maniobra inventaba. Codino. Y Santero. Tratando de defender todo ese tipo de maniobra. Tremenda. Tremenda la carrera que estamos viviendo. Lo tuvo que dejar pasar. Me da la sensación. Por los gestos que hicieron en el equipo. Alguna comunicación radial. Algo extraño. Hubo una comunicación extraña. Atención con esto. Atención con esto. No me... Me llamó la atención el rostro de los integrantes del Macking Parts. A ver. Analizamos la maniobra en la curva número uno. El tema es si utiliza Banquina para terminar de pasarlo a Santero. Es la maniobra Viña de Balbo. Por ahora. Le podemos contar. Le podemos decir. Pero me llamó la atención el rostro de Horacio Solcán y de todo el equipo. Parecía que había una comunicación radial. Algo. Así se festejaba el equipo de Venado Tuerto. Que se mantiene todo así. Siga. 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 Siga por ahora. Siga. Ahí está. Todino adelante. Segundo Santero. Tercero Canapino. Maniobra defensiva del piloto de Ford. Porque va Canapino por el lado externo. Ahora sí puede intentar el sobrepaso. Va el titán de Recife. Le empareja la marcha. Va por afuera. No le sale en esta ocasión. Señoras y señores. El segundo adelante. Lícita la maniobra de Germán Todino para la superación. Que después en plena lucha con Santero hasta tuvo que morder la banquina con el neumático del lado derecho. Todino necesitó casi 35 minutos para poder superar a Julián Santero. Ahí viene Werner. Puesto 5 para él. Está a tres décimas detrás de Lucera. Está delante de Lambiris. Y está lejos en el campeonato con respecto a Todino que está segundo en la Copa. Claro, Sergio. Y de eso están hechos los pilotos de Turismo Carretera. De nunca bajar los brazos. Por eso decíamos, lo demostró Todino en la fecha anterior. Lo viene demostrando en esta nuevamente. No hay adjetivos para Todino y para Santero. ¡Qué pilotos, por amor de Dios! 169 las pulsaciones del zorro de Paraná. Fíjense cómo empieza a cambiar el color en la cara de Mariano Werner. Ya tenemos temperatura 22 de 25 vueltas. 170 las pulsaciones para que hasta ahora empiece a perder la categoría. Está ganando Todino. A Werner le alcanza con llegar vigésimo sexto en la carrera. Si llega 27 hay empate en puntos pero pierden el desempate por cantidad de victoria. O sea, a Werner con este resultado de Todino le alcanza con terminar vigésimo sexto en la competencia para obtener el tricampeonato. Veíamos el box de Mariano Werner. También veíamos a Sebastián Todino. El padre de Germán quien viene ganando la carrera. Está cuarto Mariano Werner. Quinto, perdón. Está cuarto el campeón José Manuel Lucera. Y así se vive en el equipo de Mariano Werner que ya hicieron las cuentas. Que las matemáticas se resuelvan a su favor con este resultado. La vida de alguna manera se transforma en un escuero. La marca Ford trabajando para el oro. Para que el equipo no se vaya. Para esa provincia, para este río, para Paraná. Que todavía le quedará un par de curvas, un par de vueltas. Esto es lo que no quería Werner. Está en el momento del río otra vez. Se escucha el franco con otro piloto. Hoy se paran en el freno, en esta curva. Y ahora empieza a complicarse el parábulo como Castellano. Y lo nombramos muy poco a Santiago Maguano. Esta posición 14, el alcance que ha costado esta carrera de San Juan. 22 vueltas de 25. Ya estamos en esta padre desenlace. Cuando los lunes están en la parte de los lunes cerraron el pase. Para poder ser en la punta de forma así. El grupo está en el puesto de 20 minutos. Está seguido. Están en el último minuto y estar lejos ahora en la carrera. Ahora sí, entramos a las dos últimas vueltas finales. Va Mariano Werner por adentro. Sí, se espera. ¿Qué le pasó a Lucera? Que le deja la puerta abierta. Lo deja pasar a Mariano Werner. Se sienten las pulsaciones. Se empieza a ver, se empieza a sentir que termina el campeonato que termina la carrera. Solo Mareja dice uno. Solo son campeonato de auto. No es un trabajo físico. Mirá lo que va haciendo las pulsaciones. ¿Cómo se vive arriba de la auto? ¿Cómo funciona así? Claro, sí, casi fijamos. Exactamente. Lo pasó Werner, lo pasó Lambiris. También lo está pasando Marcelo Agrega. Y veíamos el que es su familia. Por eso Mariano Werner lo acompaña. Son mujeres y sus hijos. Y ahí está su señora también con el mismo nerviosismo. Las pulsaciones. Que zorra adelante, arriba del auto. Vamos a ver. Está quinto todavía. Señores, señores. Por el segundo lugar. Va Canapino. Va Canapino, va. Lo saca la trayectoria. Va a intentar el sobrepaso. Nuevamente por la parte externa. Lo ataca por todo el trance. Si no va a dar un difícil carrera. Por ahí, pero un carrero de piso. No tuvo el pase en toda la carrera Julián Santero. Por el ataque de Torino. Y después ahora el ataque de la piso. Vamos a entrar en la última vuelta. 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 Este es Mariano Werner. ¿Qué quiere pintar el oro? ¿Vean que esta es nuestra última carrera? ¿Vean por su alto? Vamos a entrar. Lo decía Mariano Werner en la última vuelta. Menos de 5 milímetros. Para que termine el campeonato. Para que finalice la última fecha del turismo carretera. Amigos de la última. ¿Qué quiere decir que estamos en la bubu? Tiene la vuelta de Campo Verón. Se desfile la carrera. Se desfile el campo. Pero tiene que ver. Ahora sí empiezan las doce últimas curvas. Para que el gobernante de Campo se lleve su tercera corona de la máxima. Y llegamos el dos. Y el representante de la joya. El Torino aceptó. El Torino está logrando la cuarta victoria de la temporada. Terrible. Cuatro en quince carreras. Con la cuarentena. Que es invidiable. Un Santero que se defiende del ataque de Canetri. Un Werner que viene cuarto. Y de esta manera está a media vuelta. Le tendrá desresolado. La posición número once. Última aceleración a Peno. Para el entrenriano que quiere la corona. Cuando Canapino quiere ser segundo. Se le tira por afuera. Tire, 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 tire. Canapino, Canapino, Canapino. Canapino, Santero, 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 Santero. Se metiste en segundo lugar en los últimos metros. No va a bajar los brazos el mendocino volador. Porque prácticamente tuvo toda la carrera adelante. Y ahora quiere prevalecer en el segundo escalón del podio. Se le tira por adentro Canapino. Y ahora se corre. Ya no le alcanza. Tijera fantástica. Tijera fantástica de Santero. Aplaudanlo el mendocino también. Los tres de adelante por el podio. Allá atrás. El cuarto tiene que ser Werner. Ahí viene Mariano Werner. Locomotora de este pelotón. Van a quedar tres curvas. Parato, Dino. Solamente el quiebre hacia la izquierda. Como decía Sergio. Se lleva la cuarta de la temporada. Atención Rivera. Atención, Canapino. Pagan a Mariano. Ganó, Fernando Dino. Y ahora les digo. Atención, Paraná. Acá viene el sol. Atención, Canapino. Dino. Pinta al uno. El tricampeonato. Se va por Entre Ríos. Igual a la línea de Roberto Mauras. Y de Oscar Castellano. Tercer título. Mariano Werner. Comparte el octavo lugar. En el Olimpo de los campeones. En el Olimpo de los campeones. ¡Vamos, Bernardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Bernardo! ¡Vamos, Bernardo! Ahí estaba toda la familia Werner. Salvador, Rafael, Micaela, Marisco, la esposa de Mariano Werner. Las familias, eso, el turismo, carretera, ese, todo eso y mucho más. Tricampeones. Mariano Werner del DTG. Con la temporada 20-23. Ledesma que lo empuja. Ledesma lo empuja. Lo saluda. Otro gran rival que ha tenido esta temporada. Todos quieren pasar a saludarlo. Y es el momento que deje el autógrafo también. Todos. Gabriel Ponce de León. Lo hace Carinelli. Lo hace Ayrton Londero. Lo hizo Cristian Ledesma. ¡Qué semana, Mariano Werner! Campeón en Lastes Epic Cup el domingo pasado. Campeón en el turismo, carretera, en este domingo 3 de diciembre. Festeje. Festeje, Mariano. Festeje. Puede soltarse ahora. Entiende que puede hacer los trompos. Para ustedes, para toda la Argentina, el campeón, Mariano Werner. Dejando su autógrafo. El asfalto sanjuanino. Tres veces campeón del TC. Tres veces campeón del TC. Realmente la gente de Ford que festeja en San Juana. Y de esta manera cerramos la final del TC en San Juana. Quedate ahí. Hay mucho para analizar. ¡Muy bien! A partir de este momento Nos metemos con lo que dejó Con el podio, con el post carrera Sergio Tenaglia 9 títulos para Juan Galvez 7 Guillermo Hortelli 6 Juan María Traverso 5 Oscar Galvez 4 Dante Emiliosi 4 Héctor Ruiz Gradazzi 4 Agustín Canapino Con 3 Roberto Mouras Oscar Castellano Y ahora con 3 también Mariano Werner Los pilotos con más títulos en toda la historia del turismo carretera 2020, 2021, 2023 Para Mariano Werner Que queda en la historia grande de la máxima de la Argentina Y sigue la racha de 8 enero que dijo No voy a ir a San Juan por Cábala Iba a estar en España La voy a ver por televisión Sufriendo desde lejos Y habrá sufrido bastante A este fin de semana La gente de Ford que explota La gente de Ford Que se quiere llevar su videíto Que lo quiere saludar Y alguna banderita que se quedó él ahora también Qué placer para los contemporáneos Para nosotros Qué campeones que hemos visto del turismo carretera A lo largo de estos 86 años Pinta el 1 en el muster Es una cosa increíble lo que vamos a vivir en la temporada 2024 Estamos viviendo y no somos conscientes De la transición del momento histórico en el que nos encontramos Y ahora fue su última carrera Con Ford Va a presentar el 1 en un muster En el año que viene Sí, el abrazo de Juli Santero Aplausos Le pongo de pie para el mendocino Que ha corrido un campeonato Y la carrera también Nada para reprocharse Julián Santero tiene que entender lo que acaba de lograr Ahí se termina de acomodarse Quiere bajar con su gente Quiere saludarse con todos Y ahora ¡Dale campeón! Y ahora Se lo van a llevar directamente A Mariano Werner Toda la gente Se bajó para saludarse El gran ídolo que tiene El turismo carretera El gran ídolo que tiene Y mirá eso Lo que es para el público Los autos del turismo carretera Muchos se iban con Mariano Werner Y otros querían entonces sacar el auto Y otros aprovecharon a sacarse fotos para los autos Ahí está Rodolfo Abut El preparador de ese auto Que tuvo un año difícil De los inconvenientes De los motores que ha tenido en el equipo Toyota Decidió sacar sus redes sociales A raíz de las cosas que le llegaban Un gran campeón Un gran campeón Rodolfo Abut Bueno Ahí está De a poco va a empezar a caer Werner Que es campeón El tricampeón del turismo carretera Ya está arriba del auto nuevamente En su última parte Saludándose con esa unidad Que le dio tantas alegrías Y ya la tiene que despedir En Madrid Está Marcelo Chonero Desde Madrid Manda un saludo No quiso estar nunca Aquí en San Juan En la definición de los campeonatos De su piloto En su equipo En todas las tribunas Paró En todas las tribunas Y eso es lo que despierta El amor en la gente De los pilotos Que le dan Esa bolicia Que necesita el público Y que se dedican A ellos Porque es el tricampeón Me quedo nuevamente Y se veriza la piel realmente Con el abrazo de Salvador Con Agustín Canapino El Salvador es el hijo De Mariano Werner Exactamente Y su gran rival Agustín Canapino Y eso es el turismo carretera Eso es el automovilismo Poder compartir La pasión De los argentinos Escuchan Escuchen Ese es Werner Ese es el tricampeón Del TC Esa es la gente de Ford Que lo recibe Se va a ir a la rampa Como ya lo hizo En este escenario En el 2020 En el 2021 Por acá Lo lleva Lo empuja Toda la marca Todos los hinchas A Mariano Werner Que va a despintar ese 2 Para lucir el 1 El año que viene Las felicitaciones Para Agustín Canapino Que nos va a representar Nuevamente la temporada 2024 En la IndyCar Y logrando Un nuevo podio No sé Cuántos Podios Tienen el turismo carretera Pero es increíble También lo de Agustín Agustín Canapino Agustín Canapino Es cierto Sigue sumando podios Sigue sumando números Dentro de la ACTC Acá llega el campeón Acá llega Mariano Werner Con toda su gente Para Canapino Podios 55 Para Canapino Podios 55 Que hace tiempo Que está consolidado Que se trabaja Y ahí está Werner Lo vemos a Rebe Uno En la mano derecha De Mariano Werner En lo deportivo Lo vemos al Pucará Próximamente Ingeniero Con un futuro Impresionante En el turismo carretera Para Pucará Que joven Para Pucará Realmente Un pibe Con una historia De vida fantástica Que está ahí Y el abrazo Con su familia Con los nenes Qué difícil Elegir la figura Más allá de la discusión Del campeonato Qué carrera Cómo Impresionante Todino Santero Canapino Werner Y Urcera Nos regalaron Persecuciones Y poder Increíble Lo que acabamos De vivir En San Juan Sí, sí, sí La carrera en sí Más allá de la emoción Por una definición De campeonato A ver No está en discusión Que el personaje Del fin de semana Es Werner Por ser el campeón Del TC No Pero La carrera Que acabamos de ver Y todo esto Se va a poder disfrutar Una serie única Que tiene el TC Y que lo van a poder Disfrutar Ya desde mañana Por la televisión pública Con cada una De las fechas Cada capítulo Va a representar Una fecha De la Copa De Olor Río Uruguay Seguros Y ahí está El saludo con su gente Con su familia Porque en las buenas Porque en las malas Siempre van a estar ellos Y Nano Escalada Estás ahí Está por ahí Nano Con Los protagonistas Bueno Se escucha muy bajo Vamos a esperar Por Nano Dale Campeón Werner Subcampeón Santero Tercero Todino Cuarto Castellano Quinto Mangoni Sexto Lambiri Séptimo Landa Octavo Urcera Noveno Truco Décimo Valentín Aguirre Posiciones finales En el campeonato Y otra cosa que decía Sergio Otro dato importantísimo Que Torino No logra victoria En esta temporada Es la primera vez En toda la historia Del turismo carretera Que la marca Que defiende el título No logra victoria En la siguiente temporada Hace un año Aquí Se consagraba Urcera Ganaba Pernilla Claro Fue la última victoria Y el título Bueno Torino no pudo ganar En la temporada siguiente Otro dato Excelente En esta rica historia En estos 86 años De la máxima categoría De Latinoamérica Siempre hay algo Parece mentira En las redes sociales Jugábamos un poco También con otros campeonatos El campeonato De novatos Porque hubo nueve Pilotos Que arrancaron Una temporada completa Este año Y Otto Fritzler Se quedó con ese campeonato Paralelo No oficial De novatos Y tengo uno más Campeonato de más 40 De veteranos De veteranos Ledesma Se lo ganó A Rayo Platense A Mazzacani Pero con lo justo Dale Ahora sí Ahora sí Bueno ahí cambiamos de micrófono Agustín Canapiro Gracias por la espera Decía Saludaste a la familia de Mariano Y te viniste acá Porque subís al podio En la última carrera del TC Sí, así es Primero felicitarlo A Mariano Werner A todo su equipo A su familia A los entrerrianos Por el campeonato Más que merecido Lo tienen Y en mi caso De vuelta Retirar el agradecimiento A Gustavo Olema A todos los sponsors A Ricardo Juncos A Héctor Martínez Sosa A cada una de las personas Que formaron parte De este equipo De esta vuelta Para mí fue una despedida hermosa Estas seis carreras Disfruté mucho Con todo el público Salieron lindas carreras Buenas maniobras Hoy lo di todo Hasta la última vuelta Intenté todo Así que me voy feliz Voy a extrañar mucho el TC Y dedicárselo a mi papá Que gracias a él Pude hacer esta campaña En la categoría ¿Merecido campeón Mariano? Por supuesto Más que merecido Y se lo merece Creo que está muy bueno Que pasen Estas cosas siempre me pongo contento Cuando los talentosos se destacan Y Mariano Werner Es uno de los grandes talentos De Argentina Y del turismo carretera Sin dudas de la historia Así que disfrútenlo Y bueno Algún día volveré Para tratar de dar la batalla Esperamos Claro que sí Ahí estaba Gustín Canapino Lindas palabras para Mariano Werner Por acá está Julián Santero Que es para felicitarte también Por la carrera que has hecho Julián Porque te tuviste que defender Todo el tiempo Y lo hiciste Bueno fue arte lo que vimos Con Germán Con Agustín Fue tremendo Felicitaciones Gracias Nano Muchas gracias Quiero arrancar agradeciendo A todo el LSA Racing Mauricio Tucci A Mauri Candela A todos los chicos que trabajan En el taller y en el auto Un gran campeonato No nos podemos reprochar nada Dejamos todo En todas las carreras Ganamos carreras Ganamos polls Ganamos series En nuestro primer año Como conjunto Así que muy feliz por eso Muy agradecido Ahora felicitar a Germán Felicitar a Agustín Por la carrera Hicimos una gran carrera Entiendo que es muy divertida Para el público Dejé todo Quería ganar Se me empezó a caer un poco más Que Germán el ritmo Al final él giraba Casi medio segundo más rápido No lo pude aguantar más Pero dejé todo No me reprocho nada Y felicitar al campeón A Mariano Werner Y a toda la hinchada De Ford que está acá ¿Merecido para Mariano? Sí, por supuesto Por supuesto que muy merecido Hicieron un gran trabajo Fueron el conjunto Piloto, auto, motorista A batir durante todo el año Así que merecido campeón Gran temporada también Para el mendocino Para Julián Santero Y por acá está el ganador Cerrás el año Con dos victorias Germán Pero no solo dos victorias Dos victorias Con dos carreras Que tuviste que avanzar Que tuviste que ir para adelante Y que saltaste a la punta Con dos grandes maniobras Así que felicitaciones por eso Sí, bueno Gracias Nano, gracias Tuve cuatro victorias en el año Fui el más ganador Pero bueno Nada, paramos Justo donde no teníamos que parar La primera del playoff Así que bueno Nada, agradezco a todos los que están ahí A toda Rivera A mi sponsor A mi equipo A mi familia A toda la gente Que me vino a acompañar No tengo más nada para decir Me voy feliz a mi casa Así que espero Que hayan tenido un buen domingo La carrera fue extraordinaria Así que felicitar A Agustín A Julián Y a Mariano Por el campeonato Es un grande Pero bueno Lo vamos a ir a correr En la IBB Ah no Que no la vas a correr Vale, como siempre Un abrazo Ahí está el gaucho Que se lleva la última fecha De la temporada 2023 Y si me das un minuto Fefo Ya estamos con Mariano Todo tuyo Cuando vos Estés con el campeón Me llamás Todino Todino ganó Cuatro carreras este año Tres dentro de la copa Terrible Sí, es cierto Penó que tuvo El peor inicio de la copa Que puede tener un piloto Se complicó Mañana A Vertigo y Pasión La serie del turismo Carretera De la televisión Pública Argentina A partir de las 23 horas Vas a poder disfrutar Todas Todas Las carreras De la copa de oro Río Uruguay Seguro Sería una serie única Para disfrutar El automovilismo De otra manera Envidia Por la cantidad De victorias De Todino En su campaña deportiva A su edad Y por la edad Hace historia Por los dos motivos Por la edad Y él ganó A ver En su carrera 17 Y en su carrera 24 Con Torino Y ahora gana En las carreras 37, 44, 46 Y 47 De su propia campaña En 47 carreras Ya tiene 6 triunfos En apenas 47 carreras Nano Está cerca del tri ¿Cómo que no? Acá estamos ¿Cómo que no? El tri campeón El tri campeón Sos el campeón 2023 El turismo carretera Mariano Gracias a Dios Gracias a la Virgen Gracias A la difunta Me encomendé En todo Era increíble Algo pasaba No lo podía manejar Gracias a mi equipo Gracias a todo el Fadel Por si acá Uno de los mecánicos A Cristian A René A Nacho A Pukki A Ramón A Ramón Por si acá Uno de los mecánicos A Cristian A René A Nacho A Pukki A Ramón A todos A todos La verdad que A Rubito A los Alan A todos Mi agradecimiento A Chatón A Marcelo A Chonero A todos A Chonero A toda la Hinchada de Foda A todos A los Centroianos Esto es de ustedes De ustedes De toda esa gente Que me apoyó Que me alentó Increíble Que hayamos alcanzado La tercera Acá en este lugar Mariano Tres Campeonatos De Turismo Carretera Y que historia Dentro de la categoría Que alguna vez Soñaste correr La verdad No me sale No me sale Ni un alagro Por la Chonero En la vuelta previa No tengo más Que palabra De agradecimiento A esta categoría Que me dio todo Que me dio la gente Que me dio ese apoyo Ese cariño A los sponsors A toda esa gente Increíble Hoy He tocado el cielo Me podría despedir Porque No No es fácil He alcanzado Dos títulos Con lo difícil Que es Esta Argentina Así que Gracias a mi hermano Que me ayudó Y que en siete días Pude conseguir Lo máximo Como piloto Hay mucha gente Que te empuja Mariano Hay mucha gente Atrás tuyo Y lo más importante Tu familia Tus nenes Que te mantienen Durante toda la temporada Los vimos casi Carrera a carrera Increíble Me cambiaron la vida Tanto Salvador Como Rafael Micaela Mi señora Toda en familia La verdad que Exploto de felicidad De alegría De llanto De ganas Abrazado a todo el mundo A ese hinchado De Sontarriano Que han dejado Todo por mi Gritalo para el país Vamos campeón Vamos carajo Vamos mierda El zorro El tricampeón Se llama Mariano Raúl Werner Tremendo Lo que Cuenta Lo que dice En siete días Lo que quiere Cualquier piloto Los títulos que quiere Cualquier piloto De la Argentina Y ahora tiene Dos de fórmula Renault Uno de turismo nacional Uno de TC Pickup Y tres de turismo carretera En su vitrina Y Urcera Termina la carrera En el puesto 15 Llegó con una coma pinchada Por eso el retraso De Urcera Sobre el final En el último giro Y hizo lo mismo Que con el campeonato De TC Pickup Te acordás En el podiómetro Que se acordó De su hermano De Gabriel Porque la historia Arranca ahí En realidad Con su abuelo Cuando le termina Comprando un karting A Gabriel Producto de que Tuve un accidente Cuando lo ayudaba A trabajar a su abuelo La historia arranca ahí Con ese karting Con esos colores Por ser hincha de River Y ahora te cuento más Gracias TC Gracias por tanto La despedida De Canapino Gracias a vos Gracias a vos Sabu Por representarnos Por ser ese argentino En el exterior Y representar El turismo carretera Te decía la historia Termina siendo Mariano Gracias a Gabriel Y a toda su familia Gracias a todos Gracias a todos Por el aguante Bien, bien Juli Tremendo Aplausos para este pibe La más difícil Increíble A la defensiva Gracias TC Gracias por tanto La despedida De Canapino Gracias a vos Gracias a vos Sabu Por representarnos Por ser ese argentino En el exterior Y representar El turismo carretera Te decía la historia Termina siendo Mariano Gracias a Gabriel Y a toda su familia Gracias a todos Por el aguante Bien, bien Juli Tremendo Aplausos para este pibe La más difícil Increíble A la defensiva Lo de Santero Fantástico Impresionante Y ni hablar de todino Faltan adjetivos Acá Germán Claro Gaucho Es la cuarta vez Que te subís Y siempre funciona bien Y siempre funciona bien En San Juan Y lo hablamos El sábado El cambio que tuvo que hacer En su vida Para ser Super profesional Para poder llegar A estas cuatro victorias Para pelearle el campeonato A los mejores pilotos De la Argentina La coronación A los mejores de la carrera Todino ganó Santero segundo Canapino tercero Y después llegará La coronación Para el mejor del año Mariano Huerta Por eso siempre hablamos Del talento El talento existe En las personas Pero esas personas Que lo trabajan Nutricionalmente Psicológicamente Deportivamente Obviamente que Tienen un plus Hay que acompañarlo Al talento Hay que acompañarlo Totalmente Con trabajo Hay que seguirlo Y Salvador ¿De quién va a ser hincha? De todos De Canapino De Todino Del padre Del TC Del automóvil Del TC Y puso las manos Como esperando algo Yo también quiero lo mismo A mí que me da Bueno Te digo Tiene más podio Que muchos El Salvador En el turismo carretera Bueno Lo teníamos Al gobernador Sergio Iñaca Jorge Chica El secretario de Deportes De la provincia De San Juan También el representante De la AFA Que nos trajo La Copa del Mundo La que ganó Leo Messi Y todo el equipo De Leo Scaloni En el Mundial pasado Sí ¡Hoy llega el campeón! ¡Hoy llega el tri! ¡Hoy llega! Este es nuestro campeón! Vamos campeón Vamos carajo Vamos Torrio Vamos Fuego Vamos David La emoción Otra vez Otra vez La emoción Lo invade Lo llena A Mariano Werner Que mira el cielo Y tiene su estrellita Las tiro Dice Las tiro o las tiro Sí Después Después Tranquilo Tranquilo El presidente El presidente Para toda la gente Para toda la gente Del turismo Carretera Con ustedes El campeón De la Copa de Oro Río Uruguay Seguros Lucio Godoy Que las entrega De ese trofeo Para ustedes Mariano 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 Raúl Mariano Werner Campeón del TSE De la máxima La más importante De la que todos quieren Llegar Ser parte Él es protagonista Él es campeón En el tri Para toda la gente De Ford Obviamente Que va a estar Feliz Este fin de semana La que está acá Y la que está En cada uno De sus hogares Disfrutando Por la televisión Pública argentina Los que amamos Este deporte Es Imposible No emocionarse Es imposible No sentirlo El trabajo De todo un año Muchísimo esfuerzo Muchísimos kilómetros Para vivir Para recorrer Para sentir Lo que se vive El turismo Carretera Y principalmente El turismo Es que Es así Fede Porque Es la definición Del campeonato Y cada uno Lo va a vivir De su forma Porque cada uno También se le termina Su año Hay camarógrafo Al que Trabaja En la parte Técnica Al periodista No digo solamente De la CTC De todos los colegas De todos los equipos Todos los mecánicos Que se fueron Tantos fines de semana Lejos de sus familias Y que Ahora van a poder volver Abrazarse a ellos Y compartir El cierre De año Ay los agarraron Al zorro nomás Y de alguna manera El agradecimiento A todos A todos realmente Por esta temporada De turismo Carretera Y de automovilismo Hacemos una pausa Y ya volvemos Dale Y de automovilismo Jits Y de automovilismo Gracias.